Chicos, hoy tenemos primer capítulo de nuevo podcast con un señor que yo lo defino como si fuera un manantial de sabiduría, así que vamos aquí a coger todo el agua que podamos. ¿Te quieres presentar rápidamente? Rápidamente, me llamo Yelcho, llevo toda la vida trabajando en esto, soy entrenador personal y entrenador de una sala de musculación hace ya casi 20 años, la mitad de mi vida prácticamente, y bueno, sobre todo soy, o creo me considero, especialista en la nutrición. Soy dietista también hace muchísimo tiempo, pero bueno, yo creo que hay que saber un poquito de todo. Todo lo que, por ejemplo, vamos a explicar hoy, que no me adelanta, no voy a hacer spoiler. Ya ha salido en más capítulos, en teoría esto va a ser un nuevo podcast, en plan de que él va a ser el invitado recurrente, bueno, va a ser una charla con mucha frecuencia, no va a ser nunca una entrevista, sino vamos a ahondar sobre diversos temas y demás, y él va a ser, pues bueno, el compañero, vamos a ser como una especie de binomio, por lo cual pondré capítulo 1, espero que haya muchos capítulos, porque hay como una profecía de que siempre que pongo capítulo 1, no hay más capítulos. Me pasaba con los blogs, no sé qué, capítulo 1, no había más capítulos. Entonces no lo ponga. Así que nada, chicos, empezamos, espero que os guste muchísimo, vamos a tocar temas que considero muy importantes, voy a hacer aquí un pequeño repaso. El primer tema es la amplitud clavicular, o la importancia de la amplitud clavicular en el culturismo. El segundo tema, chicos, es la epidemia de lesiones en el fitness, esto es un poquito más noticia por lo ocurrido con Quín Ángel y Mauro. El tercer tema es la moda de la cafeína, que sé que tomáis muchísima cafeína y vamos a hablar de ello, los perjuicios y demás, bueno, también pros, no solo contras. Y luego ya por último, la ansiedad por la comida, que sé que os gusta comer mucho, y vamos a ver un poquito el por qué, porque a la gente le gusta comer tanto. Comenzamos, Yechu. La amplitud clavicular en el culturismo, ¿por qué es tan importante? Bueno, digamos que es la tarjeta de presentación, ¿no? Cuando tú ves un cuerpo, generalmente lo suelo ver de frente, ¿no? En la presentación y una primera impresión es, de alguna forma, que se quede grabado, ¿no? Entonces, bueno, en este caso, así tener una buena percha, viste mucho. Entonces, una buena amplitud clavicular es evidente que, bueno, de alguna forma, nos permite tener mucha más adherencia a lo visual, sobre todo en lo que nos gusta a nosotros, que es el tema muscular, el tema estético, y no solamente a pie de calle, sino evidentemente en competición. Es así lo que yo pienso que es una tarjeta de presentación, que no significa que no ser ancho de clavículas, evidentemente, no puede ser un gran físico, pero uno es lo que vamos a andar ahora a medida que vayamos avanzando en este tema. Claro, podríamos decir que, para lo que se busca dentro del culturismo, es algo completamente, no va a decir imprescindible, pero sí muy interesante. Me gustaría preguntarte también, porque, claro, ahora que has señalado esto, es una carta de presentación, esto igual es meternos en camisas de once varas, pero, claro, a nivel, no sé cómo definirlo, vamos a decir, biológico, fisiológico, ¿tú crees que la anchura clavicular o esa anchura de espaldas, a una mujer, por ejemplo, o a las mujeres, ¿tú crees que habrá algo arraigado, me explico, en su biología, de más atractivo, porque muchas veces ha habido el debate de que no somos conscientes, pero que a lo mejor una mujer a la hora de elegir su pareja, como que tiene arraigado en su ser, en su biología, sí, que está parte de sus instintos, el hecho de una buena genética, unos genes sanos, esto es que ya es demasiado, pero una persona con capacidad de protección, ¿tú crees en eso? Yo creo que sí, es algo instintivo que, evidentemente, muchas veces lo obviamos, por temas emocionales, es evidente que la naturaleza no se ponía a conocer un león a una leona, se fijan en que realmente sea un protector, y al final tenemos parte animal, yo siempre he dicho que lo que nos hace ser humanos como tal, precisamente, es que estamos condicionados, sobre todo en temas sociales, y bueno, esta parte en las mujeres creo que se da mucho, y fíjate, me voy a atrever a decir esto, porque es una realidad, creo que se da mucho esto del macho, el macho alfa y todo esto, viene un poquito de ahí, y creo que a primeras, donde bajo, es la parte más instintiva, entonces, cuando ven un hombre, en este caso, que pueda ser más grande, o que pueda dar esa sensación de protección, creo que... Es que nos estamos metiendo en un tema que me da poco miedo, porque... Sí, a mí también lo estaba hablando, y estaba como no terminaba de buscar el puntillo, pero mira, te pongo un ejemplo fácil, porque luego me da cuenta y digo, a nosotros también nos dicen que, por ejemplo, pero estos chicos son cosas que están como en el ADN, no es que nosotros le demos la importancia así, porque sí, también se comenta el tema de la fertilidad, de que una mujer con las caderas anchas, presuntamente, va relacionado con la fertilidad, y nosotros nos sentimos atraídos, o las chicas con las caderas anchas, o hay algún tipo de tendencia. O sea, lo que pasa es que cuando es algo instintivo, es como un poco como un sistema autónomo, ¿no? O sea, no le ponen una justificación porque sucede, sucede de forma instintiva, es lo que nos sale a primeras. Entonces, yo creo que lo que he dicho antes de la percha, la amplitud clavicular, pues yo creo que sí que es cierto que un hombre, es como los hombres musculados, hay gente que dice que no les gusta, pero generalmente es mucho más atrayente por estadística. ¿Vale? Un hombre grande, un hombre alto, un hombre fuerte. No, a ver, hay que hablar claros. Por estadística, alguien alto, alguien ancho de espaldas, a priori, nunca va a ser una desventaja. Otra cosa es que, puede haber chicas que digan, pues me es indiferente, puede que haya algunas que crean que él es indiferente, pero luego su subconsciente falle, que también puede ocurrir, pero yo creo que a priori es algo que llama la atención. O sea, las cosas como son. Igual que lo de las caderas, todo tiene una explicación, lo que estás hablando del tema biológico, todo tiene una explicación. Es evidente que ya el tamaño es un plus en la fuerza a la hora de defender, incluso independientemente de las tácticas defensivas que tengas, pero ya es un plus. Entonces, bueno, tú quieres una persona que esté contigo y por vida, pero también protegiéndote, que todos nos podemos proteger solos, que no quiera entrar en ese debate. Y mismamente el tamaño es un plus en el sentido de visibilidad, mismamente. Más fácil destacar entre las personas. Si eres un tío alto que si eres un tío bajo que te... Coño, yo voy de aquí para allá y me voy... Yo no sobresalgo de las máquinas. Me voy ocultando máquina tras máquina. Y tú irías con toda la cabeza por fuera. Entonces, la chica está aquí y de repente paso yo y es que no me ve. Que a lo mejor luego me ve y dices, oye, pues el calmito está... Pero es que de primera no me ve. Sí, sí, sin duda. Al final yo creo que la presa es completa, independientemente de la... Pero por pura visibilidad. Claro, también en una guerra te pegan un tiro antes que a mí. Mira, ahora que estamos hablando un poco del tema de la amplitud clavicular. Tenemos que hablar de factores biológicos. También dentro de los factores biológicos, evidentemente, hablamos de la genética. Esa genética ósea. Nosotros tenemos una amplitud clavicular que es inamovible. O sea, los huesos terminan de crecer a lo largo cuando ya lo que es el cartílogo de crecimiento se suelda. Al final, cuando tienes ya una edad X, eso al final se ha soldado y ya no hay forma de crecer. No hay forma de que haya una moldeabilidad de lo que es el propio hueso o la amplitud en sí. Es que te digo esto porque hay muchas personas que sí que es cierto que a veces me dicen, pero el hueso sí se puede deformar, sí puede cambiar, pero no a lo largo. O sea, tú puedes deformar un hueso. En los huesos, evidentemente, tenemos dos células que una es la que come y otra es la que crea hueso. Entonces, cuando hacemos puntos de presión, porque el hueso es plástico, ¿vale? La plasticidad del hueso es evidente que cuando tú mantienes un hueso durante un tiempo determinado con una presión, ese hueso sí puede cambiar, pero no se puede alargar. Puede cambiar, por ejemplo, el pectoral escarbatu o un pectoral pechopaloma, cosas de este tipo, que a través de los fisioterapeutas, a través de la presión y masaje tras masaje tras masaje, puede cambiar. ¿Por qué? Porque como el hueso se crea y se destruye, cuando hay un punto de presión, el hueso empieza a crear un sitio y a destruir en otro. Entonces, sí que se puede moldear. Pero la amplitud nunca va a variar. O sea, lo que es la cintura clavecular nunca va a variar en lo ancho. Nunca. Entonces, que no se vuelvan locos, que la estructura no cambia, que el hueso se puede moldear, sobre todo en huesos planos, y que lo que podemos trabajar ahí es lo que de alguna forma nos viste, que es la masa muscular. Claro. En el pasado sí que habrá que había un poco de mito en torno a ello. Creo que era con el pullover. Se mitificó mucho, como que te daba más caja torácica. Si hacías pullover, no lo escuchaste nunca. Decían, ¿el pullover con la respiración? No lo había escuchado nunca, pero te estoy hablando de los 70 o los 60, de la era dorada del culturismo. Igual es por un tema respiratorio. Tú ten en cuenta que se vende que la caja torácica como tal, sé que es cierto que más que ensancharla es que nosotros, a través del diafragma y todo, a través de la respiración, nosotros ensanchamos porque las costillas, evidentemente, tienen movilidad. Tiene tanto movilidad distal como sagital. O sea, lo que es el esternón se levanta hacia arriba, tenemos unos músculos que evidentemente ayudan a ello, pero no va a modificar nunca la caja. O sea, tú a través de la respiración, es evidente que cogiendo respiraciones profundas, lo que puedes modificar, no puedes modificar, puedes trabajar precisamente es la elasticidad pulmonar. Si tú, imagínate un globo, lo hinchas un poquito, coges aire y lo hinchas un poquito, al final sí que es cierto que nunca lo vas a hinchar del todo. Entonces, pierde esa elasticidad. Entonces, el pulmón es muy importante, muchas veces trabajarlo en respiraciones profundas. ¿Y dónde lo podemos conseguir? Precisamente entrenando. Entrenando en sala, yo soy siempre muy pesado con el tema de respiración, independientemente de lo postural. El inspirar profundamente y el expirar profundamente. Eso lo que hace también, aparte, es mejora, digamos, esa elasticidad pulmonar. Entonces, creo que la respiración profunda en una sala, cuando eso ya se hace automático, todo eso se estará por la afuera. Igual que lo postural, que es lo que vamos a explicar luego. Cuando queremos mejorar nuestra amplitud clavicular, no podemos, evidentemente, como he dicho, ni con calcificaciones. El hueso sí que es cierto que si quiera se destruye. El hueso es súper interesante. O sea, el hueso es una maquina tibia. Esa es que la médula ósea, si quiera los globos rojos, los globos blancos, las plaquetas. El hueso, de alguna forma, es el andamio. Si tú tienes un buen andamio, seguramente que puedes meter más material. O sea, luego tienes que construir todo eso. Yo he visto personas con mucha amplitud clavicular, pero con una masa muscular muy pobre, trabajando la masa muscular. Entonces, son muchos factores. Pero sí que es cierto que ya a primeras, y sobre todo con ropa, es lo que decía antes, es una especie de tarjeta de presentación, porque impacta el ver a una persona con grandes clavículas. Entonces, es como un poquito la base de nuestra estructura. Tú ten en cuenta, cuando he dicho lo del andamio, el andamio comienza desde arriba. Claro. Entonces, esa capacidad de llenado a través de esa estructura. Eso que has señalado de la percha, que lo define muy bien. Luego también ha habido muchas veces el debate de por qué le damos más importancia a unos músculos que a otros. Y se ha llegado incluso a la conclusión de decir que hay algunos que también son más accesibles. Quiero decir, si yo me acerco a ti, al final, tapecio, hombro, pectoral. Es normal que te llame más la atención que a lo mejor el tibial anterior, que tienes que mirar para abajo. Sí, sí, desde luego. Entonces, claro, por eso también es tan importante. Volviendo un poco al tema de la estructura, claro, en el culturismo es muy importante, ya no solo la anchura clavicular, que vamos a decir que es como la estructura para poder llenarte más o menos, sino el ratio con clavícula, con cintura. Eso es. Si tú, digamos que, para que la gente lo entienda, lo ideal sería ancho de clavículas y cintura a nivel estructural estrecha. Es poco, ya eso ya desde hace mucho tiempo, los romanos tenían esa apreciación por ese contraste. La cintura clavicular, decimos clavicular o escapular, porque al final es un todo, nosotros comenzamos, ahora nos quitas un culazo, comenzamos a ver desde arriba, siempre. Desde la vista vamos bajando. Por eso digo que viste tanto. La cintura clavicular tiene que estar relativamente contrastada con la cintura pélvica, que haya un buen ratio, como dices tú. También esto va mucho en el tamaño. Hay personas con una cintura pélvica muy ancha, pero también tienen una cintura clavicular muy ancha. Que luego le mires la cintura, porque yo llevo haciendo mediciones toda la vida y tiene cinturas anchísimas. Pero es evidente que, en proporción, ese contraste se ve. Son gente grande. Entonces va un poquito de acuerdo también con la altura, que esto lo hablamos alguna vez. Claro, aquí en este caso lo que manda es el ratio. Quiere decir, una persona porque tiene la cintura ancha per se, si arriba está inmenso, da exactamente igual que la cintura sea ancha. Eso es. Entonces, al final, los huesos son el sostén de nuestro cuerpo. Es, de alguna forma, lo que nos permite, como he dicho antes, meter un poquito de todo. Entonces, fíjate, la clavícula es uno de los huesos que más se rompe. Es un hueso frágil, también por longitud, digamos por esas inserciones que tiene, posiblemente se romperá el 5%, más o menos. De hecho, en los partos, a veces el bebé nace con la clavícula rota. Eso es, eso es. Sí que, como he dicho antes, se provocan modificaciones óseas a través de lo postural también. O sea, por ejemplo, hay gente que es un poco cifótica, que tiende por posición a estar siempre como más relajado. Y eso, evidentemente, quita esa sensación de amplitud clavicular a la vista. Me pasa mucho con la gente que hace defensa personal, por ejemplo, que hace algún tipo de deporte de artes marciales. Por posición de defensa. Eso es automático. Y luego hay gente que es simplemente postural. Van por la vida así. Me pasa mucho a las adolescentes, sobre todo al principio, por el tema del pecho. Entonces, lo postural también hay que cambiarlo. Para poder cambiar esa sensación de una especie de, bueno, digamos de aspecto un poquito más amplio, ¿no? Por un tema de posición. Y esto es una modificación del hueso también. O sea, al final nosotros, la propia masa muscular va a ser la que de alguna forma va a traccionar un poquito con el hueso para poder generar esa sensación que queremos, ¿no? A nivel óseo. Es un trabajo de la leche. Porque cada uno parte de una base, ¿vale? Pero sí que es cierto que, bueno, volviendo un poquito al principio, que vamos a volver un par de veces, la cintura clavicular es inamovible. Es inamovible. Y como he dicho antes, ni a través del masaje. Los huesos es algo increíble. Los huesos están creando y se están destruyendo. Los huesos generan un montón de células totalmente ensayas para poder vivir. Es más, el calcio, por ejemplo, lo sacamos del hueso. Al final el hueso es calcio y fósforo. Nosotros cuando necesitamos calcio, que eso lo hablamos alguna vez, que necesitamos esos minerales, ¿dónde los traemos? Del hueso. Lo llevamos a la sangre, ¿no? Mira, ¿puedo poner un ejemplo? Que sepáis que me ha permitido esplayarme. He empezado un poquito controlándome, pero me ha permitido esplayarme. Luego lo edito. Luego lo edita y lo corto. Lo vas a editar, que cabrón. Lo de los huesos es una cosa excepcional. Al final, como he dicho, que es toda la estructura, es un sostén, es protección. El cráneo protege lo principal, que es el cerebro, en este caso. La columna vertebral protege la médula. La caja torácica, como hemos hablado antes, te presta protección de los pulmones, el corazón. O sea, es... De alguna forma, es todo lo que... Donde comienza nuestra propia anatomía, al final. Es lo que va a crear. Pero luego, partiendo de una genética ósea, nosotros podemos hacer modificaciones, que es lo que va a ir realmente esta primera parte del podcast. ¿Cómo podemos hacer esas modificaciones? Para poder cambiar esa sensación visual. Ya no solamente a pie de calle, sino en culturismo. Que en culturismo es donde más tenemos que cambiar. Lo que hay es donde hacemos magia. Ahí es donde hacemos un trabajo de ingenieros. Sí, al final, como buscar esa ilusión. De hecho, muchos culturistas van un poco al son de sus propios defectos. Tienen carencias musculares, buscan esa pose y acentúan para, precisamente, compensar algún déficit, alguna carencia. Es que un culturista, precisamente, cuando sabe de qué parte va a ser, a nivel de estructura ósea, es donde tiene que empezar a jugar un poco con todo. Evidentemente, con los cambios de grasa corporal, que tienen que ser mínimos, para poder ver realmente qué es lo que hay y cómo puedo cambiar esa ropa muscular. Vale, varias preguntas. Supongamos que hay una persona que es de clavículas estrechas. Bueno, esto también es un debate, porque creo que en el culturismo la gente es un poco polarizada. Es en plan de, o tienes clavículas estrechas o tienes clavículas anchas. Nunca veo a nadie decir clavículas normales. ¿No te has dado cuenta de que siempre es como que nos encanta un extremo o el otro? Lo digo yo, coño, habrá un promedio. Esto es como el tamaño de los nepes. Hay un tamaño promedio o está a la media. Supongamos que hay una persona de clavículas estrechas y cintura ancha, que sería al final lo peor en cuanto a los cánones de culturismo. A nivel de trabajo muscular, ¿qué consejos le darías? Es evidente que, como hablamos, esa cintura, en este caso pélvica, no va a variar. Eso es inamovible. Entonces, lo que tenemos que crear es mucha masa muscular en el tren superior. Mucha masa muscular. Un buen cuadro, si es también, cambia esa sensación óptica, y nos da una sensación más de X. Pero esto pasa sobre todo en mujeres. Las mujeres, es evidente que la estructura ósea del hombre es totalmente diferente a la estructura ósea de la mujer. La cintura pélvica de la mujer es mucho más grande por un tema de gestación. Es un tema totalmente necesario. Aquí está todo pensado. Entonces, yo lo que cambiaría a prisa antes sería la mejora de esa masa muscular en ese tren superior. Y sobre todo, digamos, a partir de la zona media dorsal hacia arriba. ¿Vale? O sea, ¿cómo lo cambiaría? ¿Qué tipo de trabajo se haría? Nosotros, cuando hablamos mucho del deltoides, hablamos mucho de que hay que mejorar el deltoides para cambiar esa sensación visual referente a la amplitud clavicular. Pero lo que hablaba antes de la cifosis viene ligado con esto. Creo que hay que hacer mucho trabajo de tracción, mucho trabajo de dorsal, sobre todo donde corta la zona media dorsal hacia arriba, precisamente para que toda esa tracción obligue también a esa sensación de llevar los hombros hacia atrás de forma mecánica al principio. Sí, de evitar la rotación interna. Sí, porque por ejemplo hay muchos pre-banquistas, ahora ya los pre-banquistas también son más complejos, pero tienen el pectoral muy acortado. Y entonces la sensación que te da es de clavículas estrechas. ¿Por qué? Porque generalmente ya el aspecto cifótico lo tienen de serie. Y tiene esta sensación, no todos, yo te estoy diciendo casos muy concretos, y ¿qué pasa? Que el pectoral se ha acortado mucho. Entonces, te van a dar muchos consejos también de mejorar el pectoral, pero el pectoral hay que trabajarlo como un grupo muscular o más, es evidente, pero no hay que darle prioridad nunca cuando una persona tiene esa sensación clavicular estrecha, igual que el hombro anterior o el deltoides anterior. Lo que hay que hacer es mucho trabajo de tracción para mejorar los redondos, para mejorar el trapecio, para mejorar el romboide, que todos esos músculos, al principio, de forma muy mecánica en el trabajo de sala, empiecen a traccionar hacia atrás esa sensación en los hombros para que de alguna forma tú estés más recto, porque esto mejora la amplitud, la sensación de amplitud, y los hombros hacia atrás. Hay que hacer todo tipo de trabajo, hay que hacer jalones también, pero es evidente que todos los trabajos de remos son los que van a ir a fortalecer para que eso, en el tiempo, es evidente que ya va a formar parte de ti, esa musculatura, y ya evidentemente va a generar algo automático, que es la posición, y la posición es muy importante, porque sí que es cierto que si tú mantienes la posición en el día a día, hay un cambio a nivel óseo. Entonces, vuelvo a repetir, no que se modifique el hueso como tal, pero sí las formas, como las coliosis, etcétera, etcétera. Hostia, qué interesante, tío. O sea, no es trabajar la masa muscular, o sea, sí, es trabajar la masa muscular per se, pero buscar precisamente todos esos músculos que ayudan a esa postura que sería idónea, el pectoral abierto, alargado, nada de acortado, el serrato anterior estaría entre esos músculos interesantes, te fija la escápula. Un serrato anterior, bueno, se viene a entender. Un serrato anterior, va a ser visible, pero sí que es cierto que, mira, yo lo pongo de una forma muy clara, yo siempre digo que no hay que encriptar los mensajes, a veces es complicado no encriptarlos, porque hay cosas que, bueno, que tienen el nombre que tienen, no les puedes poner un mote, y tienes que decirlo por el nombre. Pero sí que es cierto que a la hora de explicar, sobre todo la ejecución de muchos ejercicios, pues se puede simplificar todo mucho, porque si no hacemos una especie de mensaje encriptado que parece que estamos hablando en chino. Entonces yo, por ejemplo, cuando enseño en sala, yo siempre digo una cosa, si tú alineas la muñeca con el codo, la tensión va donde va el codo. Entonces, si yo hago un trabajo de remo, en este caso, yo hago el codo un poquito más en diagonal, la tensión máxima, donde va a ir dirigida, en la parte posterior, va a ser precisamente donde se dirige el codo. Si hago un trabajo, por ejemplo, más a nivel escapular, un trabajo de remo a nivel escapular, pero que es como una especie de línea clavicular, como si fuese un avión, el trabajo va a ser mucho más alto, ¿no? A nivel escapular, redondo mayor, redondo menor, ¿no? Entonces, es muy fácil. Si yo hago, por ejemplo, un jalón, contra más abiertas tenga las manos, la tensión de dónde comienza, de más arriba. Si yo lo hago más cerrado, la tensión de dónde comienza, desde más abajo. Entonces, es jugar con un poquito, un poquito, con todo ese tipo de ejercicios, que al crear esa musculatura descompensada para compensar algo, evidentemente, te va a ayudar a que esa sensación clavicular sea mucho más armoniosa, ¿no? Esto también lo hablamos la otra vez, a veces tenemos que trabajar de forma descompensada para compensar algo que ya está descompensado. Entonces, el trabajo que te he dicho, sobre todo, es que el tema el tema de posición, ¿no? En el día a día, el tema, esto viene mucho del cansancio, a ser. Viene mucho del cansancio. Entonces, todo tipo de trabajo, como digo, que sí, que hay que trabajar el lector, es que hay que trabajar el lector desmedial, el lector desposterior sobre todo, el anterior en este caso no es tan importante. ¿Perdona? No, no, no. Porque luego se me va a olvidar. Sí, sí, sí. Viene del cansancio y puede también que del estado anímico. También. Yo sí que he notado que en épocas en las que estás más como alicaído, tienes una tendencia más a arrugarte. Sí. Cuando te sientes rollo, puah, tienes la testosterona más alta y tal, sales como más combativo, ¿no? Sales más que, incluso a la hora de dirigirte a las personas, yo se lo noto un montón, tío. Es que no es una tontería, porque al final el cansancio es evidente que estamos hablando de energía todo el rato. O sea, la propia energía nos cuesta más energía, mantenernos así que así. Mucho más. Claro, entonces, yo siempre digo que el cuerpo tiene una magia, a ser, que es que todo lo que sucede en el cuerpo tiene un porqué. Todo. Incluso, en este caso, lo postural, ¿no? Sobre todo cuando lo postural ya se cronifica en el tiempo. Pues al final es una persona que precisamente, como has dicho tú, que estás más decaído, que anímicamente estás más bajo, incluso una depresión. Es difícil ver una persona con depresión que vaya así por la calle. Ya. Pero ¿qué pasa? Que en este caso, yo siempre digo lo mismo. Cuando hacemos un trabajo, por ejemplo, que nos obliga, ¿no? A que todo sea mecánico al principio, pues por ejemplo aquí, y cuando lo hacemos a través de lo repetitivo y se hace automático, luego sales solo. Pero esto que se queda aquí, te crea una masa muscular que también cambia un poquito la posición de tu estructura ósea. Por tanto, esto se extrapola en la calle. Una persona que trabaja, bien, por eso es tan importante que el trabajo, bueno, en este caso, en una sala de musculación, de alguna forma esté monitoreado. Te lo tienen que monitorear muy bien porque hay que ver de dónde partes tú. Todos tenemos que hacer un trabajo, digamos, básico, postular, respiratorio, cuando no hemos hecho nunca ningún tipo de ejercicio de fuerza, pero es evidente que luego tenemos que derivar precisamente a descompensar, a compensar, perdón, lo que hemos dicho antes que está descompensado. Se puede hacer magia. Esto es visual, pero es que lo visual te puede... O sea, a ti incluso lo postural puede cambiar tu sensación anímica. Sí. O sea, eso. Sí, sí, sí. A veces buscamos de dónde viene la raíz del problema, pero es que luego te agota más buscar la raíz del problema. ¿Cómo lo puedo cambiar? Pero de esta forma que es mucho más sencilla y ya cambiará todo lo que le rodea. Sí, sí, sí. Son pequeños detalles que luego marcan la diferencia. Redirigiéndote un poco ha quedado claro que, bueno, al final todos esos músculos que te van a ayudar a tener una postura correcta, pero si nos fuéramos a músculos ya pues más populares, podríamos decir, siempre se ha escuchado la parte lateral del letoides porque al final te añade, te expande, te añade tamaño. Luego también trabajar la espalda a nivel de amplitud o de densidad. Puedes detallar un poquito así unos consejos y sé que te gusta ahondar mucho y no dar respuestas concisas, pero da unas respuestas concisas en cuanto un poquito de ejercicios, un poquito... Vale, bueno, en este caso no es que se ahondar, es que hay una variabilidad de la leche a nivel de trabajo. Entonces, yo lo que puedo hacer siempre es darle prioridad precisamente, mira, vamos a, ya empezando la semana, si nosotros queremos mejorar esa parte en concreto, tenemos que empezar a entrenar esa parte cuando estemos más descansados, cuando hayamos hecho un buen descanso. Vamos a que toda esa energía que tenemos, ¿no?, de base por el descanso, no por la energía adquirida, no de la alimentación, que venga por el descanso, ese primer día solamente nuestro entrenamiento va a ser al 100%. Pues vamos a aprovechar ese 100% primero para entrenar esa parte que queremos mejorar. el deltoide es evidente que tiene que tener trabajo porque es una parte que tiene mucha movilidad, está sobreestimulada, entonces es difícil que crezca, sobre todo, siempre decimos de forma natural, pero es difícil porque está sobreestimulada por movilidad, porque lo utilizamos para todo lo cotidiano, entonces tenemos que dar un trabajo un poquito diferente, ¿no?, tenemos que jugar, el deltoide hay que trabajar, el deltoide es medial, el deltoide es posterior, es evidente, el anterior, en este caso, podemos omitirlo, ¿vale?, pero no es que no sea necesario, es que precisamente lo que queremos cambiar es esa sensación. Entonces, si yo haré un trabajo dorsal, tengo que hacer un trabajo dorsal completo, pero al principio me puedo enfocar solamente a que mis entrenamientos dorsal sean precisamente para mejorar esa amplitud, que dicen, no, no, todos son para mejorar la amplitud, sí, pero bueno, lo que queremos cambiar es esa sensación óptica que sea un poquito más de X en nuestro cuerpo para que provoque esa magia, ¿no?, y que digamos, joder, y que no nos demos cuenta que esa persona tiene más de 100 centímetros de cintura. ¿Tú quieres más de remos horizontales o de tirones verticales? Yo me he pasado mucho al remo horizontal, ¿eh?, siempre fui más de tirón vertical, pero... Yo, esto lo damos una vez, yo por, tú ten en cuenta que cuando hacemos trabajos, por ejemplo, un remo con barra, ¿no?, un remo con barra, de alguna forma ya tenemos una tensión extra, porque es un peso que está muy distal de la zona media, está muy alejado y esto es como lo expliqué, como una grúa. Ya tenemos una tensión solo para mantener el peso. Sin embargo, en el remo máquina o incluso un remo gironda, eso no sucede. Eso ya te lo evitas. Entonces, te puedes enfocar mucho más en trabajar esta zona pesada. Es más fácil meter tirones en este tipo de ejercicios, pero un remo con barra me va a cargar mucho más problemas a corto y largo plazo, siempre lo he dicho. Entonces, yo soy más, bueno, más propenso a hacer el remo son máquinas. Todas las variables se separan en alturas, pero prefiero a remo son máquinas, sin duda. Más que tirones verticales. Más que tirones verticales. Más que unas dominadas, más que jalón, típico jalón. Por seguridad. La dominada me gusta, tienes que tener una dominada muy depurada. Yo el problema que le veo a la dominada, por lo menos que a mí me ha pasado que yo he sido pro dominadas a más, no poder, es el tema de los antebrazos, tío. Es que se me acaban, se me acaban jodiendo los antebrazos. Bueno, alguna vez más, eso desaparece con straps. No, desaparece. No, no desaparece. Puede ser, puede ser. no desaparece. Me he quedado pensando porque estaba pensando precisamente que jamás las hice con straps. Sí. Entonces, por eso... Bueno, yo pienso una cosa, el tema de los straps... pero me jode tener que andar así, tío. Porque es que es como, joder, también quiero trabajar el agarre, ¿sabes? También quiero que el ejercicio sea lo más completo posible. Yo soy muy amante de que el ejercicio sea súper completo. Sí. Me toca a veces las narices el tema de, tengo que hacer los straps para que no se me jodan los antebrazos. Coño, que se fortalezcan y ha tomado por culo, ¿no? Pero si lo que te está provocando ahí realmente es una sobrecarga en el antebrazo, no se va a fortalecer más. Y es más, nunca te va a permitir que esa tensión llegue hasta el final del recorrido. Si me está frenando aquí, no va a llegar hasta aquí. Si yo fortalezco el dosal y yo luego ya haré algo específico para fortalecer ese agarre. Pero si vas a hacer una dominada, céntrate. Los straps son una maravilla, digan lo que digan. No, el agarre de las manos, que no, que no. Que no necesito tener tensión aquí si yo la tensión la quiero aquí. Yo, de hecho, a mí los remos me encantan, la sensación del dorsal me encanta. Los trabajos de jalones y los trabajos de dominadas sí me gustan, pero yo siento mucho más la contracción dorsal en ese tipo de trabajo en el que te estoy diciendo. Pero sí que es cierto que como te estaba diciendo antes, si quieres mejorar la amplitud, un agarre abierto es totalmente necesario. Chicos, vamos a pasar ahora a comentar unas fotos que las ha buscado Yerchu y las vamos a ir viendo aquí simultáneamente y comentando cositas. Tenemos a un chico a la izquierda en bañador, bañador largo, muy jovencito. ¿Cuántos años tendría ahí? Es que a saber porque después de ver la foto de Rock y que tenía 15, pues este, no lo sé. Coméntanos un poco. Bueno, vamos a hacer aquí un poquito más bien de no de críticos como tal, ¿vale? O sea, esto no es una crítica ni mucho menos. Lo que vamos a comentar es el tipo de físico que tiene. Jeremy Potvin, ¿vale? A mí otras cosas se me dan bien la pronunciación, vamos a ver, ¿vale? Jeremy Potvin. Este chico es Memphisic, ¿vale? Compite en Estados Unidos y ¿qué sucede? Que es uno de los, bueno, de los Memphisic más llamativos. ¿Por qué? Porque tiene un aspecto freak. A veces lo freak, aunque luego en competición quizá no gane, es lo llamativo. Y como podéis ver, en la foto de cuando era muy jovenzuelo, no tiene tanto contraste de cintura a hombros, ahí está medio hacer. Pero yo sí que diría que veo, hay una buena clavícula, ¿eh? Sí, sí, pero bueno, lo que es en contraste con la cintura... O sea, tú piensas que es un cuerpo sin llenar. Sí, 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 sí. Y arriba se ve una buena amplitud. Pero bueno, como vamos, luego las fotos posteriores, como si hay personas que tienen tanto contraste, este no tiene tanto contraste como tal. Lo que pasa que sí que es cierto que luego, pues aparte que ha llenado mucho muscularmente, el aspecto que tiene con unos brazos, unos hombros y un pectoral tan lleno, bueno, no se le ve dorsal, pero el dorsal también es espectacular. ¿Qué pasa? Que ha conservado, yo creo que la misma cintura que cuando era niño. ¿Vale? Entonces, fijaos en el contraste que tiene de cintura pélvica con cintura clavicular. Es brutal. ¿Por qué ya matando la atención? Pues aparte de que la cintura se ve todavía mucho más estrecha, como ya has dicho que esto es un poquito de magia visual, por esa sensación de llenado que tiene arriba. Ese pectoral tan lleno, esos hombros tan llenos y esos brazos tan llenos y tan redondos, ¿no? Sí que es cierto que de un aspecto curioso en el pectoral, tened en cuenta que el origen del pectoral comienza justamente en el esternón. Ya sabes que al final lo que de alguna forma marca un poquito nuestra genética, sobre todo a nivel competitivo, es precisamente las inserciones. Aparte de las estructuras, pero es más las inserciones que las estructuras, porque lo que se ve es lo muscular. Luego hablaremos un poquito los tendones, pero en este caso, como veis, el origen del pectoral se corta más o menos a la mitad y luego se abre. No es que tenga el pectoral caído, es que el origen acaba ahí. Esas inserciones de alguna forma acaban ahí y tiene el pectoral tan lleno que le llega hasta abajo. Entonces, fijaos qué hombros. Este es el típico caso de, bueno, de Frick por contraste. Este es un caso de menphysic espectacular, quizá no esté ganando. Qué cauto, llama la atención que sea un men. Es que decir, es como joven en qué momento hemos llegado a este punto, ¿no? Claro. Jeremy Pobin llama la atención por el contraste precisamente de cintura con hombros. Igual que le pasó a Jeremy Buentía. Lo que pasa que en este caso tiene esos cortes musculares un poquito extraños incluso que hacen cables de él. Pero bueno, como podéis ver, cuando era un jovenzuelo no sé los señales que tendría ahí. Aunque te voy a decir una cosa. Cuando hablamos de estructura ósea, ya a los 15 ya tienes una estructura entre los 15 y los 18 más o menos que se va a quedar fija. Sí que es cierto que los huesos están soldando pero sobre todo el riesgo realmente como digo, sí que lo que es la longitud del hueso como he dicho antes que es justamente donde termina el hueso en la epéfisis que es justamente donde está el cartílago de crecimiento eso se suelda a los 20 años o a los 19 depende pero la estructura la que es que es lo que he explicado antes. Entonces mucho más cambio no va a tener. Pasamos al segundo ejemplo. Sí, es que mira estoy hablando contigo fíjate y me estoy quedando mirando el físico que tiene mi potencia. Sí, sí, llama mucho la atención o sea, como si se te dan los ojos. Sí. El segundo ejemplo me gusta mucho porque es Jason Steyzan y bueno yo creo que todo el mundo lo conoce es al final un actor súper famoso muy encasillado en películas o no en papeles de tipo duro tipo duro que siempre acaban problemas. ¿Tiene alguna película que no se pegue con alguien? De las primeras que hizo la de Nach yo creo que sí que se pega con alguien y una de esas que soy muy fricta ¿La de Strats? ¿Cerdos y Diamantes? No. Ah, bueno en esa no se pega. No. Bueno, habrá que verlo es que no recuerdo he visto todas las películas de este país en esa sale Brad Pitt haciendo de boxeador gitano campeón de boxeo sin guantes. Yo veo mucho cine y entonces ¿qué pasa? Que mezclo todas las películas ¿vale? Me pasa un poco eso sí que es cierto que de los atores sí que me gusta saber mira Jason Steyzan o Steyzan o Steyzan como lo quieras decir bueno tiene 56 años siempre se ha mantenido en un estado de forma espectacular tiene 50 luego vamos a ver una foto él era saltador clavadista eso tenía un bar y te metía unas clavadas era clavadista pero tiene mejor físico o sea tiene mejor físico durante toda su carrera como actor que cuando era deportista élite ¿no? en ese sentido que ya sé que no es un deporte buscando la estética pero bueno solo como dato esto es un poquito el típico caso de madurez muscular ¿no? al máximo exponente él era clavadista hizo mucho también jugaba fútbol hizo artes marciales en muchas modalidades de arte marcial llegó a cinturón negro creo que en Jiu Jitsu no creo que llegó al azul entonces el tío ha hecho deporte toda la vida y evidentemente le encantan las pesas así que siento que hace entrenamientos de alta intensidad creo que le da mucho a la calisteña también ha hecho calisteña también pero sí tiene como híbridos dentro de sus entrenamientos creo que no se cierra en banda y trabaja mucho lo que se entiende por trabajo funcional y mide unos creo que unos 78 o sea no es un tío muy pesado el caso es que es una persona que está súper trabajada pero es cierto que precisamente lo que no ha trabajado es dentro del ámbito del culturismo esa magia visual él ha ido a mejorar su físico pero la cintura es la que es claro y tú ten en cuenta que tiene el típico caso de un poquito de cifosis en posición tú le miras en sus películas y siempre tiende a echar un poquito los hombros hacia adelante y en el caso de él yo creo que es porque toda la vida también ha hecho deportes como te he dicho relacionados con las artes marciales que son mucho defensa y eso lo he visto yo aquí por ejemplo en competidores de Kyoku cuando vienen a sala tienen esa posición como defensa que se ha hecho automática los boxadores están muy rotados también buscando esa protección protegerse el mento con los hombros eso es y a él le pasa muchísimo pero como puedes observar es evidente lo que es la cintura yo no sé si yo igual le mido la cintura así ahora y tiene mucha menos cintura que yo claro ¿no? porque más bueno en mi caso porque soy más grande pero bueno tiene mucha menos cintura que yo pero igual los hombros no es que tenga tampoco poco simplemente es que es una persona que lo que he dicho en ese contraste visual no pegas prácticamente al recto vale a nivel de estructura está claro que tiene bastante cintura quiero decir al final tú lo ves así visualmente la cintura iba eso está alineada con con las clavículas ¿no? podríamos decir eso es lo que quería explicar me surgen dudas porque esto también lo he escuchado alguna vez entrenar oblicuos ensancha cintura mínimamente así pero eso lo has escuchado dime que sí sí porque eso es otro que ya se ha huido hasta la ascenuación sí 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 que es cierto que yo si es de cintura ancha lo evitaría porque claro ahora yo estoy pensando que precisamente si tienes ese pasado con los deportes de contacto los deportes de contacto tú generas mucha potencia con la rotación del tronco ¿sabes? eso supongo que acentuará lo que es ese oblicuo esto es como el ¿cómo se llama el culturista? este que creo Chulson se llama o algo así este que es muy free que sale bailando que tiene una cintura anchísima tiene una cintura pélica anchísima anchísima tiene muchísima masa muscular pero la cintura es anchísima bueno pues él fíjate el desarrollo evidentemente ahí también va a jugar en su contra es el desarrollo su oblicuo en este caso realmente creo que tampoco lo trabajo no no iba a cambiar absolutamente nada y lo que te quería decir antes es que quizá no sea cintura tan ancha pero en el contraste con los hombros parece que sea cintura ancha pero puede que clavicularmente sea ultra estrecho me explico ¿no? un poquito lo que quiero decir que al final es un poquito la percepción de un todo ¿vale? entonces bueno aquí habría que saber medidas y dentro de las medidas las medidas son muy relativas porque igual yo puedo una cintura estrecha en comparativa con mi estatura con el común de la población pero lo que me está fallando mucho es las clavículas y entonces es que cintura más ancha tiene ¿no? no que no tiene cintura ancha tiene cintura normal lo que pasa es que clavicularmente es ultra estrecho hay que señalar que es un físico muy guapo es un físico funcional es un físico que dices es que es el típico físico de tipo rudo luchador ¿no? decir este tío reparte hostias porque a veces también tío yo siento que el culturismo la comunidad en la que nos movemos se creen que es o sea se creen esto hablo por no va por nadie en concreto pero va un poco por esa sensación que que se respira ¿no? de que es un poco como el epicentro del mundo ¿no? no te da esa sensación como que los cánones que se buscan en el culturismo son pum sota caballo rey como que esto es lo correcto ¿no? no sé si me estoy explicando que esto es un físico que lo que dices tú no respeta ese ratio no respeta bueno ese ratio de amplitud y tal pero que es un físico guapísimo claro ¿sabes? y que a lo mejor no encontraría nunca el respeto es a lo que voy no encontraría el respeto en nuestro mundillo por culpa muchas veces de esa sensación de que da de que se crea el ombligo del mundo ¿no? que muchas veces hablamos también de las genéticas ¿no? es como cogen a un deportista que a lo mejor no tiene genética para el culturismo y es vilipendiado pero a lo mejor tiene una genética espectacular para otros muchos deportes y es como que en el culturismo solo vale lo que es para el culturismo claro ¿sabes? y es como que a eso me refiero ahora sí te entiendo sí es al final de que seguramente él no tiene genética para ser un buen culturista pero sigue siendo un cuerpo espectacular y ha sido un deportista espectacular pero a lo mejor no terminaría de tener ese respeto ¿sabes? sí, cosa que desconocemos evidentemente porque no sabemos es que es muy aventurado por nuestra parte siempre decir a hablar de genéticas es muy aventurado sobre todo en personas que bueno que de alguna forma no han tenido un contacto tan directo con lo que es el culturismo sí o como obtener un físico musculado a través de las diferentes herramientas que te ofrece el culturismo entonces es muy aventurado decir esta persona tiene mala genética esa persona igual tiene una predisposición que desconocemos claro eso es a lo que voy que en el culturismo no se puntualiza es como si tú no tienes genética para ser un gran culturista te tachan como mala genética y es como coño igual el que tiene buena genética para ser un culturista también la tiene mala para hacer un maratones quiero decir que hay que puntualizar que no es blanco y negro te entiendo es que al final una genética la gente por ejemplo otra cosa que veo solo la achacan al desarrollo muscular que es todo tío todo sistema digestivo son muchísimas cosas no solo es el desarrollo muscular es que yo digo que todos los sistemas están ligados así es está ligado está el sistema respiratorio está el ligado el sistema muscular evidentemente el sistema locomotor al final es el sistema muscular el sistema óseo y el sistema nervioso todo eso va ligado para dar las órdenes y puede ejecutar pero para que haya una buena síntesis y una buena asimilación de todo tiene que haber un buen sistema digestivo pero para que todo eso sea posible también tiene que haber un buen sistema cardiovascular todo va ligado así es todo todo sistema cardiovascular que también se le presta demasiada poca atención dentro del culturismo si hostia es que aquí vamos a cambiar el mundo no espera una cosa nada más que esto viene un poquito a colación sobre todo de una misa que comentaste esto va un poquito relacionado con los reaccionadores de culturismo los que hay ahora que hay muchos reaccionadores de culturismo yo pienso si me permites decir esto yo pienso que para reaccionar ha habido mucha controversia con muchos culturistas que muchos reaccionadores han dicho estamos retenidos y no saben realmente porque está retenido no saben si realmente es porque ha hecho una mala carga o porque se ha viajado un avión todo es muy subjetivo tú decías que te puedes meter en la harina yo pienso como un reaccionador es evidente que tú tienes que bueno pues de alguna forma reaccionar con tu esparpajo y tu cosa para que eso sea atrayente pero tiene que tener solamente unas bases para poder reaccionar ante un físico porque los vídeos que ven de culturismo sí que está reaccionando ante un físico que ha utilizado todas las herramientas precisamente para obtener eso tenemos menfisic tenemos classic tenemos 212 tenemos categoría abierta todos tienen algo en común que es tener el máximo de desarrollo muscular dentro que le permite cada categoría y entonces tú tienes que conocer eso tienes que conocer las poses evidentemente de cada categoría y una cosa que tienen en común también que todos en todas las categorías tienen que haber una muy buena definición para poder ver esa masa muscular entonces si yo quiero reaccionar yo tengo que tener un mínimo de conocimiento por lo menos de anatomía para yo poder reaccionar y poder leer en un mapa muscular como si fuese un buen cartógrafo o sea yo tengo que tener unos convencimientos mínimos para poder reaccionar ante un físico y que la persona que está al otro lado que no se sienta ofendida porque nosotros estamos reaccionando pues de nuestra parte más subjetiva pero con conocimiento bueno yo creo que es un plus entonces en este caso lo que has dicho tú referente a los culturistas nosotros al final me involucro en el ámbito culturista así que es cierto que nos focalizamos ya en un físico grande con poca grasa muscular y ya no hay más claro todo lo demás nos parece paja ojo pero es que de hecho a ver si me explico es que hasta el punto tío de que tú tú lo ves en redes sociales de que fulanito de tal no está en una tarima sube una foto a Instagram y aparece gente diciéndole te falta en vez de preguntarle cómo quieres estar es a lo que voy es que me explota la cabeza es decir a veces la gente dentro del culturismo secreta en el epicentro que cuando juzgan a una persona le aplica que le falta su estándar lo que a él le gusta sus propios cánones ¿sabes? eso es lo que me da rabia de que se piensa que es el ombligo del mundo por eso es como güey párate a preguntarle tú cómo quieres estar quiero estar así pues entonces ahora sí sé lo que te puede faltar pero la aplica en su propio gusto personal sí pensando que la persona va a querer lo mismo claro y me da mucha rabia ver comentarios te faltan no sé qué tío pregúntale cómo quieres estar que me da mucha rabia eso porque nadie se da para pensar eso que son cosas obvias ¿sabes? cuando yo vi cuando yo vi ahí que son estés o como lo quieras decir porque va a ganar que ahora dirán que le falta sí hombro lateral sí pectoral lo que le sobra de dinero coches tiene un cuerpo guapísimo pero habrá gente que le está analizando con su propio gusto personal eso es el resumen la funcionalidad que tiene él no la podría tener un futurista tú por ejemplo esas pirutas esas cosas que hace él realmente hace él tiene dobles evidentemente pero hay muchas de las pirutas y todas las hace él es que el tío es una puñetana máquina tiene 56 años pues eso ya es digno de admirar claro pero bueno sí al final lo hacemos un poco sin querer sí no 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 claro mucha gente lo hará sin ser conscientes pero está bien también indicarlo por si oye consigo abrirle los ojos a alguien para que se dé cuenta de que intenta evitar el te falta cuando no sabes cuáles son sus propósitos intenciones y demás o sus gustos personales yo por ejemplo siempre pongo el ejemplo uno de mis mejores amigos solo quería brazo es que solo quería brazo y al tío pues obviamente le faltaba pectoral le faltaba tren inferior le faltaban muchas pero si el tío te dice que solo quiere brazo para qué vas a andar tú diciéndole lo que le falta o lo que le deja de faltar bajo tu gusto personal solo quería brazo tío y consiguió un brazo espectacular todos los días se metía de brazo y qué vamos a hacer tío pues si ese es su su cuerpo ideal chapó sabes a lo que voy sí sí simplemente por eso preguntar en vez de afirmar ya está como si lo han implantado me ha quedado a gusto chicos no es que eso tío lo veo mucho en Instagram y lo veo también chicas de joder pues si te falta bajar no sé cuántos kilos cosas así que dices en 2024 andamos así pero que viene a colación tan atrasado de diciéndole a la chica que te falta bajar déjala en paz a la criatura y sabrá ya cómo quiere estar ¿no? es que viene a colación pues te he dicho que los racionadores de vídeos de culturismo están racionando ante físicos que sí que utilizan todas las herramientas pero que no saben realmente lo que hay detrás y que ya desde tu visión y claro lo que te va a decir el culturista es me lo dices tú con ese físico ¿no? sí pero eso también es un poco falacia de autoridad sí pero pero en ese caso y el chu estás juzgando un competidor con unas bases de competición unos criterios eso sí que lo veo bien por eso he puesto yo te hablo de una persona random esa persona random déjala en paz o sea es que eso pero quiero decirte que eso lo aplicas pero que lo aplican luego en todos los ámbitos de la vida ah vale que lo van estapolando y va por la calle y le juzgan como si fuera ayer en mi buen día eso es vale 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 vamos a pasar siguiente a mí me sale Chris Hemsworth sí vale en una foto le dejo que lo pronuncie él y yo luego lo voy a poner Chris Hemsworth Chris Hemsworth bueno entre los dos no hacemos aquí un anglosajón es que también hemos cogido nombres complejos vale me ha sido un poco sibilino porque la foto esta que me has puesto de joven es una postura precisamente en la que no sé pero yo sí que me daría que de clavícula va bien tú cómo ves tú te fijas el contraste para nada es excesivo no es un contraste que digas tú tiene una pedazo de amplitud clavicular para nada sí pero es que está escondiendo los hombros si parece un este hombre tiene un físico espectacular porque cuando tiene un desarrollo muscular tiene una definición y un físico muy estético y muy bonito pero a esto voy pero no significa que no sea ancho clavículas en este caso le haga un físico que no sea bonito porque él no es un competidor y me parece un físico espectacular pero espectacular es una persona que llena muy bien si te das cuenta que pasa que tiene mucho trapecio y tiene el hombro un poquito caído vale vale pero yo estoy en la primera bueno sí estoy en la primera sí la de joven la de joven que se ve que de cintura de cintura va muy bien está haciendo telenovelas australianas es un tío que mide 1,90 y 2,93 mide como yo de cintura sí que es cintura estrecha vamos a pasar a la siguiente que ya se ve más desarrollado más adulto vale se sigue viendo cintura estrecha pero sí que es cierto mira en la siguiente fíjate en la siguiente sí que da la sensación de tener la clavícula más estrecha no sé por qué pues yo sí sé por qué porque es una cosa que le ha pasado de rock bueno la ha pasado de rock la ha pasado un poquito peor pero en este caso él ha llenado mucho muscularmente se le ve como más redondo entonces la sensación clavicular en este caso es hasta digamos peor ¿no? ¿tú no te das cuenta? en este caso se le ve peor ¿por qué? precisamente porque está mucho más lleno mucho más redondo y en el juego que te permite la vista en un 2D que no es un 3D al estar redondeado se ve como más estrecho esto es un 2D de todas formas le voy a echar la bronca me has ido a buscar las fotos donde el menos favorecido sale no 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 este tío tiene fotones no no claro que tiene fotones es que aquí es que aquí sale un poco medio regular para lo que es el que yo he visto que hay una cosa no pero que es buena foto para el ejemplo pero este tío claro es una foto en modo muy random que la han pillado en la piscina el pobre pero tiene fotos yo es que por ejemplo la recuerdo con un pectoral mucho más prominente ¿sabes? no que tiene le voy a llamar Cris ¿vale? en confianza que Cris que tiene un fisicazo no no que sí pero que no que es de las mejores fotos me refiero pero es una persona que yo he cogido este bueno estas dos fotos porque se ve que no es amplio clavicularmente pero es que no significa repito por ejemplo tiene una buena predisposición para la masa muscular sí totalmente o sea y luego fija y los cortes porque este lo que coge lo coge limpio en todas las películas ¿te has fijado? pero ¿qué pasa? que el aspecto al ser tan alto tiene mucho desarrollo trapecio y el hombro un poquito caído pues da simple la sensación de tener menos amplitud clavicular ese o sea esos extras que lleva que es la altura que es un plus en este caso ese trapecio que es un plus aquí juega la contra en lo que sea en lo que sea en lo que sea en la sensación digamos diferente pero vamos que es lo que digo el menú físico sí 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 de Hollywood es uno de los físicos más chulos sí sí a mí es de los que más cuando tú le ves en la película de Thor es que es como literalmente es Thor sí 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 es como ¿qué le vas a decir al dios del trueno? vamos a pasar la siguiente que me sale a mí es Jason Statham en una foto un poco rara que es de ¿cómo has dicho antes? que es clavadista clavadista o clavista clavadista 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 lo que hacía era bueno pues ya sabes saltos ¿no? claro que me imagino yo no tengo ni puta idea de este deporte pero me imagino que claro como es tan sumamente importante clavar esa romper el agua y salpicar lo mínimo posible tienes que ser tíos como bastante definidos y tampoco muy pesados me imagino eso es y luego aparte lo que estamos hablando de la funcionalidad que tiene que hacer para tener esos saltos o sea aquí el trajo el trajo no es tan antes del salto sino el que tiene fuera y es un tío que ha hecho deporte toda la vida además creo que fue a los Juegos Olímpicos del 92 era bueno y luego es cierto que se hizo modelo y a través de ser modelo fue cuando lo cogieron para hacer una película pero el tío se hizo modelo y no, no tiene su si Jason Statham es uno de los tíos que le flipan a las mujeres este no sale mal en fotos nunca o sea cuando se meten a las chicas no le gustan los calvos y bueno Jason Statham es un perfil sí, sí, sí a señalar que se confirma un poco en esta foto que sí que es de cintura ancha ¿sabes? que lo hemos hablado antes en esta foto sí que se ve que entraremos en el dilema infinito de que más que de cintura ancha puede que en el contraste se vea cintura ancha que luego habría que luego hay que verlo en las mediciones con la altura que esto también lo hemos hablado que es una cintura ancha ¿te acuerdas? ya, ya, ya hablando visualmente en este caso sí, esa es la magia vale, vamos a pasar la siguiente que me sale a mí es posiblemente uno de los mejores ejemplos que podrías haber elegido que me encanta que me ha flipado que es, bueno la roca muy de joven y este es el caso de un pero es que es el caso de que parece algo patológico ¿no? una clavícula que dices tú es demasiado ancha ¿no? sí, aquí pasan varias cosas bueno, la foto sí que es cierto que es una foto muy antigua incluso puede jugar un poquito a favor en el contraste una foto bastante extraña pero él, si te das cuenta ha ido a la contra en este caso ¿tú ahora ves ese contraste en los hombros? no, ahora no destaca tanto claro él ahora mismo está muy lleno y es cierto que ha ensanchado su cintura está llenísimo pero ¿qué le caracteriza la parte de mi drone 96? una vez más el trapecio el trapecio es algo que juega la contra cuando lo que buscas es esa sensación de amplitud clavicular unas clavículas se ven mucho más anchas cuando hay poco trapecio ¿ajá? Arnold Schwarzenegger por ejemplo era el caso del libro de hombros caídos teniendo buen hombro pero de hombros caídos teniendo buen pectoral teniendo buen brazo y teniendo un dorsal impresionante por eso él las mejores poses que tenía era haciendo doble bíceps para levantar los hombros y luego jugar mucho con la cintura en las poses ¿vale? con rotaciones él buscaba por eso digo la magia visual en las poses de Arnold Arnold posaba rotaba se le veía la cintura más estrecha levantaba los brazos y se veía espectacular pero él sabía jugar muy bien con esas era un hombre muy inteligente sí, sí, sí y de rock en este caso se ha llenado tanto muscularmente está tan lleno que y luego de cintura es cierto que está también más ancho ¿vale? ya no porque la han operado creo que la operaron en algún tema abdominal pero en esta foto es como que tiene las dos cosas tiene la clavícula muy ancha y la cinturita muy estrecha y en este caso lo óseo es más visible ¿por qué? porque precisamente hay menos masa muscular cuando la masa muscular reviste y tapa que es con lo que he dicho antes que es con lo que damos la magia a ese físico para poder cambiar esa sensación de aptitud clavicular vale vamos a pasar a la siguiente que nos queda cinco minutillos para terminar con este bloque vale que me sale Marcus me sale Marcus de joven y madre mía lo que ha metido ahí de cantidad de masa mágara madre mía Marcus sí que se ve un tío que de origen parecía robusto ¿no? sí sí él era ancho de todo lo que pasa es que Marcus llegó a un ultradesarrollo muscular y no le bastó con eso que aparte que bueno ya no es que sea algo que se hablaba es que realmente ha sido sin tole en los hombros ha sido algo que tiene unas cicatrices brutales sí y aparte buscaba todavía más esa sensación por eso se ponía en tarima y era una sensación rara ¿no? porque incluso el propio desarrollo muscular en un ultradesarrollo muscular quedaba extraño con unos picos extraños ¿no? o sea todavía en su caso era mucho más exagerado entonces la masa muscular de Marco Urrull pues es bueno algo espectacular de luego pero él era ancho de todo este tío era de una estructura ancha por donde lo mires sí 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 pasamos Gertchu a la noticia que está que es candente actualmente que es el tema de la epidemia de lesiones sí Quirangel y Mauro Fialo creo que también Pedro RS lo que pasa que no me informa demasiado creo que Pedro RS ha tenido también algún tipo de viaje concreto Quirangel en la zona lumbar creo que no llegó a hernia una fractura ¿no? algo así llegó como una especie una fisura dentro del disco intervertebral pero si no sale el líquido no es hernia bueno un poquito una protusión sí fue como una protusión y Mauro es como una micro rotura miotendinosa en el tendón del pectoral mayor y ha surgido pues bueno el debate de técnicas lesiones caza de brujas con algunos ejercicios yo me gustaría preguntarte tú crees que hay ejercicios que merecen ser desterrados tú eres radical en ese aspecto bueno merecen ser desterrados más que desterrados creo que siempre hay una forma efectiva de conseguir masa muscular ¿vale? con menos riesgo más que podría ser conservador vale en este caso también eso no lo dan los fallos en este caso el problema ha venido por el remo en punta ¿viste las imágenes? sí en las de las de Mauro creo que vi un mini resumen es que lo de Mauro fue por acumulación o sea en plan no es que estuviese haciendo un ejercicio sino que empezó a arrastrar molestias arrastrar molestias y iba a saber de cuándo fue eso ¿sabes? sí en el caso de Kim estaba haciendo remo en punta sí que se vea con la espalda redondeada sí y le pegó un latigazo y lo dejó en la tercera repetición ¿qué opinas del remo en punta? ¿qué opinas un poco de esta situación? ¿cómo lo ves tú? es un poco lo que he explicado antes hay un problema con los trabajos de bueno en este caso de remos cuando hacemos remos con barras o remos con diferentes agarres es lo que he explicado el peso siempre va a recaer en la zona baja dorsal va a recaer en la zona lumbar solamente por mantener ese peso ahí por estabilizarlo sí entonces esa zona tiene que estar muy protegida para que en alguno de esos movimientos realmente no falle no pete entonces como está alejado como está más distal lo que es el peso de la zona media siempre tenemos una tensión extra ya de base entonces que se suma al movimiento son ejercicios que yo creo que a pesar de que sean ejercicios que te permiten trabajar más pesado o con cierto impulso justamente los que hay que ser más conservador entonces cierto es que no estamos asentos de una lesión ninguno ni trabajando de forma correcta mira Nick Walker por ejemplo como se lesionó el femoral Nick Walker si algo tiene un walker pisante es la corrección a la hora de entrenar repeticiones altas velocidades controladas y se lesionó hay muchos factores a la hora de lesionarte muchos factores yo no sé si tuviste la charla que tuve con un fisioterapeuta sí y al final tío a mí me ayudó mucho a simplificarlo por el tema acumulativo que explicabas tío dosis y límite estructural superar una dosis que pueda soportar la estructura que a lo mejor el remón punta con ese peso y esa técnica le da una dosis superior o sea es una dosis superior que con una técnica más moderada pero si no superas el límite de tu estructura con esa técnica que en teoría o para la mayoría de la gente es una técnica mala no te tiene por qué lesionar quiero decir es que si algo fuera lesivo per se te lesiona con cualquier tipo de carga al final estamos hablando de dosis es como por poner un símil es como cuando decían el huevo da colesterol porque era rico en colesterol y luego al final nos dimos cuenta de que fuimos un poco injustos con el huevo porque al final es el cómputo total sí que es verdad que si algo es rico en colesterol a lo mejor lo tienes que moderar más pero no te tiene por qué dar colesterol per se pues con el tema de la técnica y con el tema de algunos ejercicios como que si tú no superas la dosis o el límite que soporta una estructura no tiene por qué ser lesivo ahora lo que tú dices si te sobrecarga más la dosis que te da es mayor si luego trabajas en la obra haces mudanzas obviamente tienes que jugar con todas esas variables entonces a lo mejor no te interesa porque la dosis es mayor es como querer crear un déficit calórico y querer comer 200 gramos de crema de cacahuete me explico la crema de cacahuete no tiene por qué engordar pero a lo mejor si tiene tantas calorías no es lo más interesante para crear un déficit me explica guay aquí sentando cátedra que arrogante el papi viene de hacer un podcast con un fisio pero es que de verdad que tiene todo el sentido en el mundo y es una forma de quitarle fragilidad a la gente también y que quita un poco los miedos o sea es como alentar al sentido común y no tanto al decir no voy a hacer más remo en punta no tío dosifica bien ¿sabes? podemos continuar yo creo que bueno las lesiones vienen de una base que has dicho tú que es acumulativa pero es por agotamiento es que el agotamiento puede venir por muchas raíces el agotamiento puede venir por una falta energética en la alimentación ¿vale? una persona que está agotada porque come menos tiene más más facilidad para poder lesionarse en cualquier ejercicio una persona que tiene mucha actividad independientemente de lo que has dicho tú porque es una carga acumulativa en una zona en concreto pero que es una carga general tiene mucho más riesgo de lesionarse yo por ejemplo yo trabajo de pie todo el día yo tengo mucha carga lumbar por mi peso y por todo yo tengo carga lumbar no estoy haciendo ningún trabajo ningún esfuerzo como tal en esa zona lumbar simplemente bueno la sostenibilidad de mi cuerpo y luego voy a entrenar y por esa carga acumulativa que tengo durante el día tengo mucho más riesgo de lesionarme que si entreno a la primera hora de la mañana ¿ves? pero tú lo estás señalando y eres consciente de ello entonces a lo mejor luego tienes que jugar con esa variable porque con el trabajo no puedes jugar porque es tu trabajo pero sí te puedes jugar con dosificar más en el gimnasio porque vienes de esa base a lo que voy es que tú eres consciente de eso pero otra persona no es consciente de eso luego va al gimnasio se hace daño haciendo peso muerto y al final ¿quién es la cabeza de Turco? el peso muerto y no tiene por qué no podemos omitir que incluso un trabajo explosivo bien hecho es mucho más lesivo que un trabajo con una velocidad controlada solamente partiendo de esta base sí pero volveríamos a lo mismo de siempre dosis y límite que soporta una estructura porque si no siempre nos lesionaríamos haciendo cosas explosivas pero también cuando se pierde la técnica o sea en este caso es evidente que una persona ultramusculada y con tanto conocimiento como por ejemplo King Angel bueno pues se ha lesionado y es lo que dice tu caza de brujas le han dado caña porque sí que es cierto que en un vídeo dijo que la técnica que una vez que tienes ya conocimiento de entrenamiento que no era tan importante por eso ha sido esa caza de brujas sí pero bueno pero le debieron sacar de contexto sí claro porque es la comunidad así tienes que tener mucho cuidado con lo que dices y que luego te pasa a ti algo sí él vino a decir que llega a un punto en el que sacrifica técnica asumiendo riesgos quería ir y va un poco más por ahí claro es muy difícil filtrar lo que quiere decir es muy complicado y menos en esta comunidad que aquí no se perdona ni la muerte y menos si te tienen ganas si te tienen ganas es así o sea yo creo que bueno en este caso hay ejercicios que sí que se pueden omitir o que creo que no son tan necesarios y que son mucho más lesivos realmente tú que has estado con un fisio nos solemos romper siempre por sobreestinamiento por carga excesiva tú ten en cuenta que al final más vulnerable sí y sobre todo en las zonas donde están las uniones siempre he dicho lo mismo las inserciones en este caso por ejemplo el origen del hombro con el bíceps que inserta la inserción viene en el antebrazo al final todos los músculos acaban con tendones que esos tendones van adheridos al hueso al final es lo que habla del sistema locomotor por eso son tan importantes todos los sistemas al final si entendemos que nosotros estamos más cansados el sistema nervioso es el que manda una orden a través del sistema nervioso central al sistema nervioso periférico que es el de las extremidades la orden tiene que ser correcta para que eso funcione bien pero todo tiene que responder es un trabajo de palanca por eso es tan fácil de sonarse por ejemplo en un curro de bíceps con apoyo ¿por qué? porque el sobreestinamiento es más del que porque el propio peso de alguna forma está distal pero es que te llega el sobreestinamiento te lleva hasta atrás cae por palanca porque esto te frena entonces la palanca hace un sobreestinamiento y generalmente ¿dónde rompemos? del tendón del bíceps ¿no? porque es un sobreestinamiento la carga era muy alta bueno era alta porque has fallado pero ¿qué es lo que hace que rompa? el sobreestinamiento entonces hay ejercicios que son mucho más lesivos porque sí porque lo son no te puedes permitir lujo por ejemplo tú haces un curro de bíceps con barra y tú eres el que corriges el movimiento es mucho más complicado partirte puedes partirte evidentemente como le pasó al que entrenaba con el Chris Vanstead te puede pasar bueno una carga excesiva pero es mucho más fácil en ese tipo de ejercicios al igual que en los pesos muertos que es algo que se ha demonizado tanto porque con el peso muerto es brutal ¿vale? es un trabajo que es cierto que cuando lo venimos arriba o cuando vamos a repeticiones máximas es mucho más fácil lesionarse ¿por qué? porque las cargas precisamente son cargas altísimas en un press banca por un sobreestinamiento un press banca con mancuernas que te permite estirar todavía más esas sensaciones del músculo pectoral ¿vale? o sea al final lo que hemos estado hablando antes que seguramente es algo que le ha pasado a Mauro igual él está teniendo una pequeña rotura la cual no era consciente ya empezaba a ser consciente cuando ha sido mayor esa micro rotura ¿no? que se ha hecho un poquito más grande ¿no? entonces ahora tiene que esperar a que eso de alguna forma se regenere gracias a Dios no se le ha separado el tendón entonces bueno todo esto que te estoy explicando viene que las lesiones son multifactoriales que nunca a no ser que hagas un trabajo muy mal hecho nunca va a tener un porqué te ha pasado y te ha pasado ¿vale? entonces pero todo lo que te ha dicho que es acumulativo es por agotamiento agotamiento muscular o agotamiento a través de la energía adquirida que es la de la alimentación una persona que esté en déficit calórico siempre va a tener mucho más riesgo de lesionarse siempre interesante eso interesante interesante el déficit calórico hasta es más fácil enfermar es más fácil que veas la vida gris todo el déficit calórico es que el mundo se vuelve más turbio y hostil es increíble lo que de hecho lo que esto lo hemos hablado alguna vez incluso no te terminas de ver como corresponde como esa dismorfia corporal es como mucho más factible cuando estás en un estado de déficit calórico el agotamiento estrés sabes no sé si lo puedo meter pero tú hablas mucho siempre de la dopamina yo es que soy muy consciente del tema de la dopamina ahora estás hablando de la serotonina o sea lo que tú dices por ejemplo esa sensación de que no te ves tan bien de apatía y de todo para que la serotonina esté siempre más alta se necesitan tres cosas fundamentales que son el descanso buena alimentación y agua cuando alguna de esas falla tú por ejemplo el día que has descansado te ves peor físicamente la serotonina está más baja aunque el 90% de la serotonina está en los intestinos que es la que nos controla el apetito nos regula la temperatura corporal o sea no es la hormona la felicidad es una hormona reguladora es un neurotransmisor también pero la serotonina la base de la serotonina el 90% de la serotonina aparte del cerebro el 90% está en los intestinos entonces si falla una de esas tres cosas principales esos tres pilares que son descanso comida y sueño bueno descanso comida y agua perdón si falla una de esas tres siempre te vas a ver peor porque vas a caer sí y aparte se suele juntar que te ves peor y te sueles estar quizás en un proceso de inflamatorio por ejemplo cuando descansas mal no lo notas tú notas tú que te ves más inflamado con un descanso incorrecto típico descanso fíjate el descanso que yo más odio es cuando el sueño no es profundo y te despiertas muchas veces más que las horas porque yo sé que he notado que seis horas profundas o me prefiero siete prefiero ocho pero seis profundas me carga la batería pero tú me dejas ocho horas pero me estoy despertando a cada rato y no termino de encontrar ese sueño profundo y me levanto que digo yo ¿para qué he dormido? si estoy peor ¿te puedo hacer una pregunta? dime es que yo en muchos podcasts hablas de la dopamina muchos ¿tú qué qué entiendes por la dopamina? o sea tú cuando dices por ejemplo del móvil que hablas mucho también es que esto es muy bonito te vas a enamorar de mí pero es que cuando hablas de la dopamina también muchas veces le llaman hormona de felicidad sí pero no tienes que saturar los receptores para que te funcione bien el cuerpo ese es el problema claro o sea la dopamina no es el problema el problema es el precisamente saturar los receptores es que tú para que veas que veo todo lo que haces has hablado mucho de que bueno has estado jodido has hecho una especie de ayuno tecnológico he estado malo y como estaba malo creo que me recupero más si no tengo tantos impuls porque creo también muchas veces que aunque los impuls sean positivos nosotros al estar dispuestos a tanta información constantemente al final tanta información es tan accesible eso también te va cansando tío ¿sabes? quiero decir realmente tú si tuvieras que recuperarte bien y buscarías una recuperación integral te recuperas es mucho mejor leyendo un libro estando en un sofá con solo un libro sin televisión ni sin móvil que con televisión Netflix móvil no sé qué te recuperas más porque eso también te fatiga es que tú igual haces lo que pasa que no somos conscientes de que fatiga nosotros muchas veces creemos que la fatiga es venga me muevo y eso me cansa y me aumenta el nid tío la fatiga cerebral no somos conscientes de lo que te puede la gente que sobrepiensa todos hemos sobrepensado alguna vez eso también gasta con tu energía es que tú eso fíjate lo has hecho yo es que te he visto la historia hoy claro y digo lo hace de forma instintiva ¿sabes cuál es el archienemigo entre comillas de la serotonina? ¿la dopamina? la dopamina la dopamina ¿archi enemigo? la dopamina ¿toque en bárbaro o qué? la dopamina precisamente es el que nos hace buscar los placeres ¿no? o sea tú a través de la dopamina buscas el placer es de corta duración la dopamina de alguna forma es tangible porque tú es una búsqueda de placer constante cuando tú buscas el placer constante eso que estás hablando del cerebro no sé por qué lo has dicho pero lo has dicho bien tú con el sobreestímulo de las neuronas lo que haces es matarlas tú cuando sobreestimulas entonces ¿qué pasa? las neuronas tienen una forma de protegerse ¿cómo es? quita receptores de dopamina en esas neuronas claro entonces ¿qué pasa? las adicciones es el ejemplo más claro las drogas tú sobreestimulas las neuronas y cuando decías estás matando neuronas las estás matando de verdad pero tú no le das tiempo a que esas neuronas se recuperen tú buscas dopamina a través de una adicción que por ejemplo hablas mucho del tema del móvil y que es cierto hay una cosa hay uno tecnológico que es para que se restaure precisamente toda esa química cerebral pero y el chulo es que lo notas o sea esto es exagerado chicos si tú siempre tienes el Instagram y siempre lo andas viendo lo notas en horas te desinstalas horas Instagram cuando te vuelves a conectar sientes más disfrutas más de volver a meterte de volver a conectarte que si no te desconectas que son cosas que a lo mejor sí es de sentido común pero tío hay que recordarlo yo creo que más de sentido común es algo instintivo a ti te sale de forma instintiva o sea hoy por ejemplo cuando he visto esa historia digo ha hecho algo que es necesario pisante para la restauración para que de alguna forma vuelvas al equilibrio de esa química cerebral si tú estás tomando pues como te he dicho cualquier tipo de droga que te llevas es sobre estímulo esa neurona claro aunque te elimine receptores es tolerante entonces que pasa que tienes que meter más cantidad a esa misma droga y matas neuronas y matas neuronas y de una forma mucho más útil cualquier adicción en este caso que es para la dopamina porque la dopamina no es para obtener felicidad la felicidad es un estado esto es para obtener placer el placer es algo tangible es muy fácil de obtener a través de diferentes cosas todo aquello que te genera necesidad incluso la novia al final puede llegar a ser una adicción cuando evidentemente se hace una forma tóxica porque eso que decimos tóxico como tal es una buena palabra para describirlo porque es una adicción a una situación que no te está haciendo ningún bien entonces esa diferencia bueno todo esto viene a colación de por qué nos vemos tan bien o nos vemos tan mal depende de nuestro estado de ánimo porque estamos cansados o por qué no tres pilares fundamentales para la serotonina que lo he dicho descansar bien comer bien y agua que no falte agua estar bien y hidratados ¿no? si eso se nota también estamos creando hoy un ejército bueno nosotros estamos dentro de ellos no nos libramos lo que pasa es que hay que ser conscientes de ello pero un ejército de gente con adicción a la dopamina a estímulos ya o sea quiero decir la gente va a perder lo que es la capacidad de tener paciencia ¿no? ¿no decían la paciencia es la mejor de las ciencias? sí la paciencia es la madre de la ciencia ¿no? sí algo así sí pues vienen tiempos turbulentos sé que queda muy boomer el decir siempre vienen tiempos los chavales hoy en día creo que los chavales también a día de hoy en algunos aspectos son más capacitados porque muchas veces también me gusta tener el discurso un poco de barrer para ambos lados porque como como que nosotros ¿no? cuando se habla de los chavales es como que nosotros éramos perfectos y nosotros lo que pasa es que no teníamos como documentar las tonterías que hacíamos ¿no? claro hoy en día como que todo queda más más visible más expuesto por el tiktok pero nada que nosotros no hemos hecho ¿qué hubiéramos hecho nosotros si tuviéramos tiktok? pues se me está haciendo un putazo en los portales no que al final el adolescente es tonto en todas las afases lo que pasa es que sí que hay épocas de la humanidad que por responsabilidades les mandaban al frente que son cosas ya que que trascienden ¿no? pero si viene el tema de la dopamina tío creo yo siempre pienso que que van a tener que educarnos un poco a ello ¿sabes? tampoco te digo que el estado sea típico intervencionista ¿no? que tampoco lo veo bien del todo pero sí que por lo menos educar es decir pasa esto con esto ¿sabes? no censurar pero sí decir cuidado que las redes sociales son muy bonitas pero luego no vas a ser capaz de escuchar a tu amigo diez segundos hablar porque vas a mirar el móvil tío y es que eso ya se ve que tú le hablas a alguien y está ahí como te escucha pero que se quiere ir al móvil tío es como un yonki y te saca el teléfono buscando su chute es que no es consciente es simplemente un impulso porque siente que lo necesita tío es una pasada la dopamina es eso la búsqueda del placer y eso se busca con la comida se busca con la droga se busca con el estímulo tecnológico con todo así es impresionante sí venga vamos a pasar la moda de la cafeína en el fitness tú crees que se toma mucha cafeína y el chu yo creo que la cafeína dime cuánto tiempo porque en este tema tenemos 11 minutos 11 minutos pues bueno esto lo has partido en dos porque la cafeína no va es que el tema de la cafeína es muy bonito no os va a gustar el tema de la cafeína porque creo yo que está muy normalizada y la gente se piensa que es más inocua de lo que es siempre digo que hay que tener cierto conocimiento intelectual o una ligera explicación para poder entender mejor las cosas ajá vale entonces primero antes de nada tenemos que entender cómo funciona la cafeína vale tenemos tolerancia ¿por qué tenemos tolerancia? sí pero vamos como te he dicho antes responde a la pregunta y luego desarrolla vale ¿crees que se está tomando mucha cafeína en el fitness? sí o no es que te he dicho que sí vale perdón no no perdón no te he oído no 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 yo creo que sí y no solamente en el fitness sino en todos los ámbitos ahora igual no he dicho que sí luego va a la biblioteca y dice que cabrón no ha dicho que sí yo creo que le he dicho que sí igual ha sido que no ha dicho que sí despedido yo creo que sí 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 yo creo que sí vale ahora desarrolla es que como suplemento es el simplemente vamos a por lo rápido ¿no? por lo que tú ten en cuenta que la mayor parte de los suplementos son silenciosos porque son acumulativos yeah la proteína por asimilación la creatina por acumulación en este caso también todo es acumulativo ¿no? pero cuando queremos notar algo rápido ¿no? ¿qué existe como suplemento? la cafeína es cierto ¿eh? la cafeína tiene un estímulo tan suavemente rápido que nos vale ¿por qué? porque es un activador ¿vale? es un activador al final que te permite estar alerta te permite estar con más estímulo para realizar actividades cuando tú tomas cafeína la cafeína lo que hace es como una especie de trolea ¿no? nosotros tenemos receptores en nuestras neuronas ¿de qué? de una cosa que es necesaria para que las células funcionen una célula funciona a través de la moneda energética que es el ATP ¿no? vale pues ¿qué es lo que nos induce al descanso cuando tenemos mucha actividad durante el día? la acumulación de adenosina ¿no? solamente tenemos que entender dos cosas así y con esto me vale la adenosina es la que de alguna forma nos induce al descanso entonces tenemos unos receptores en el cerebro para la adenosina si tú estás cansado tu cuerpo te dice ya estás cansado llevas mucho tiempo realizando actividades tus células al final tus neuronas en este caso evidentemente bueno las células también han realizado mucha actividad han roto mucho ATP tienen mucha adenosina vete a dormir ¿qué haces tú? tomas cafeína la cafeína que hace se mete en el receptor de la adenosina por tanto le engaña le engaña ya no tiene ganas de descansar no tiene ganas le está engañando pero es que encima está bloqueando ese receptor no está permitiendo tener una función pero ese engaño acaba acumulando tu cuerpo más fatiga y tú como una factura más grande con el tiempo claro ¿por qué? porque tú en este caso tus neuronas van a crear más receptores en este caso es al contrario generan más receptores ¿para qué? para que entre más adenosina ¿qué pasa? que si es adenosina evidentemente tú tienes que elevar la cantidad de cafeína para seguir sintiendo el mismo estímulo tomando más cafeína porque tienes más receptores de adenosina esa no me la sabía yo pues ahora te la vas a ver si tú tienes más receptores de adenosina claro tú tienes que tapar esos receptores nuevos que está creando entonces si tú antes tomabas una cantidad X de cafeína ahora tienes que tomar más ya eso sí para que esos receptores lo que damos tolerancia lo sigan bloqueando entonces las cantidades puedes terminar tomando en vez de un café cinco cafés al día y tener la misma sensación cuando dejas de tomar ese café ¿qué sucede? que toda esa adenosina en esos receptores van de golpe entonces estás reventado entonces esos estados de abstinencia el café tiene muchas funciones en este caso la propia cafeína que son la alteración de la presión arterial evidentemente genera más mayor latido cardíaco hay un mayor poder de pérdida de agua al final es diurética o sea tiene muchos cambios a nivel biológico que puede ser una ventaja o terminar siendo un problema te juro que yo en mi experiencia empírica he llegado a notar esas cosas sin tener la información teórica la de decir yo creo que me deshidrata claro yo lo notaba tío lo notaba y también notaba que luego ya buscando información como que lo reconfirme lo reconfirmé el tema de si estás en un episodio de estresante tienes ligera ansiedad que al final el tema de la ansiedad es un tema muy complejo la gente lo tiene lo toma muy a la ligera el estar sobre estimulado a mi me empeoraba el estado claro es que tú tenés muchísimo tío yo no o sea ya sé que mejor pasar cuando pase el tiempo para meter para meter el tema de la ansiedad porque es un cristo es tu tema estrella pero es que es mi tema estrella porque mueve todo además la ansiedad a día de hoy está más de moda que nunca yo de las personas que he hecho dietas me atrevo a decirte que un 60% han venido con ansiedad a ser un 60% y la ansiedad ya la vamos a explicar después podríamos intentar arreglar el mundo y decir ¿por qué hay tanta ansiedad a día de hoy? ¿o es real que hay tanta ansiedad o la gente lo dice a la ligera o un poco de todo es la tecnología nuestros padres sufrían la ansiedad o a lo mejor no tenían tan cubiertas ciertas necesidades básicas que no te permite el cuerpo tener ansiedad a veces puede pasar que demasiada zona de confort haga aparecer ciertas ansiedad sí ciertos problemas que el otro estoy aguantando no explicarlo si tú por ejemplo estás en el piso en el frente en la guerra tú crees que puedes tener ansiedad o sea podrías tener no me piques porque empezó es que lo de la ansiedad a ver podrías tener algo similar a la ansiedad en cuanto a miedo o estrés pero ansiedad de la ansiedad de el típico chaval que está depre con la ansiedad no puedes tenerla la ansiedad la ansiedad es miedo o sea tú lo mismo que el mismo cambio biológico que se produce en tu cuerpo cuando hay ansiedad se provoca ante una situación de lucha o de huida lo mismo así sí lo que pasa que al final a día de hoy yo soy persona en la materia pero es como un miedo irracional a eso voy es como un miedo invisible es como que yo es que lo veo demasiado gente que tengo ansiedad vale claro que esto igual es muy simplista muy reduccionista por mi parte pero intentas buscar un poco el porqué y nadie sabe decirte nos vamos a meter en el tema de la ansiedad pero porque es que así no cree pero que yo es que al final pero porque a este hombre le gusta hablar tanto de tantas cosas que es como en un buffet libre es ir a un buffet libre con hambre como que le da ansiedad de a ver que coge que me da ansiedad la propia ansiedad pero la cafeína que es posiblemente la vida más consumida junto con el agua en el mundo entero o sea para que veas si se toma o no sí los cafés en concreto el café en concreto se normaliza pero bueno la cafeína cuando tú entiendes que el efecto que provoca en tu cerebro es este ya es como que la cosa cambia sabes que si quitas el café muchas personas ya empieza la abstinencia que empieza el dolor de cabeza que curioso que el café es bueno en su justa medida porque si que es cierto que tiene por ejemplo poder de autofagia a nivel neuronal para gente que tiene problemas de Parkinson por ejemplo o para evitar problemas de Parkinson porque limpia un poquito lo que es la neurona que justamente suele ser por un tema de dopamina que son las que suelen morir o sea la cafeína tiene efecto también por ejemplo a nivel de dolores de cabeza que curioso que un café al día mejore justamente el riesgo sanguino esos capilares que evite el dolor de cabeza pero si quitas la cafeína te da dolor de cabeza si pero bueno te daría dolor de cabeza el síndrome de abstinencia eso es es decir si no has tomado nunca cafeína el no tomar cafeína no te da entonces el café tendrías que tener siempre tu dosis tu justa medida en el día a día que no te va a provocar adicción como ninguna otra cosa pero bueno que el café coño que lo que te digo que lo toma todo el mundo prácticamente a todo el mundo le gusta tomar café a ver es que al final esto es como el tema de las lesiones quiero decir en la dosis está el veneno quiero decir al final siendo una persona con sentido común siendo responsable y teniendo pues un poco de cabeza claro que pues tomar cafeína no tiene por qué pasar nada pero claro el problema es ese el problema es entrar en la vorágine de venga sobre activación me encuentro flojo pues entonces en vez de descansar que es lo que te está las señales del cuerpo engaño al cuerpo es más caro el cansancio con más cafeína luego una factura mayor en vez de descansar vuelvo a todo tiene un precio además todo tiene un precio el café no es energético curiosamente no es energético no te aporta energía lo que hace es te truca precisamente para que utilices tu energía de las zonas de tu cuerpo que quizá no tengas que utilizar que es lo que expliqué una vez cuando ya tu cuerpo no tiene energía suficiente la energía tiene que coger de un lado entonces que pasa lo coge generalmente de lo basal de lo necesario para buen funcionamiento orgánico y es cuando empieza a haber problemas la ansiedad precisamente muchas veces se provoca esa sensación como raíz por un estimulante en este caso puede ser la cafeína por eso si a mí me viene una persona con algún problema de ansiedad lo último que le voy a decir es que tome café o que tome cualquier estimulante porque es un activador de la propia ansiedad claro que te viene una persona con ansiedad que tome mucha cafeína si le recomiendas quitar cafeína luego le das índrome de abstinencia es como si te quita un poco de la ansiedad pero te metes índrome de abstinencia ahí es donde tenía que empezar yo a hacer es que es una movida pero ahí es donde tenía que averiguar de dónde viene esa ansiedad o sea es muy complicado lo que he dicho antes de conocer la raíz de la ansiedad sino hay que ir a cambiar diferentes cosas para si de alguna forma se va corrigiendo porque a veces la ansiedad viene de la falta energética Yerchu a partir de qué cantidad claro porque la cafeína per se no tiene por qué ocurrir nada siendo responsables pero a partir de qué cantidad tú dirías que ya podría empezar a ser peligrosa la cantidad es muy relativa hay una fórmula muy sencilla que es multiplicar 5,7 mil gramos de cafeína por kilo de peso corporal vale o sea si yo peso 100 kilos podría tomar 570 mil gramos históricamente pero ese es el a lo que voy esa es una pequeña fórmula que hay para saber qué cafeína pudo tomar en el día repartido en el día pero como límite como límite pues pero y se da poco es que decir cualquier tipo por ahí te toma 700 mil gramos y no pesa 100 kilos te estoy hablando de cantidad segura me estás preguntando vale entonces no es como límite o sea sería como límite de que a partir de ahí ya empieza a ser nociva sí a ver pero estoy muy relativo porque igual lo que para mí no es perjudicial para una persona que pese 100 kilos si lo es ¿por qué? porque esos 100 kilos son sobre todo de grasa corporal que tienen una tensión más alta o sea al final siempre hay que ver de qué punto partimos ¿no? tú puedes tener un estado físico un síndrome metabólico puedes tener problemas de ansiedad que hemos hablado antes y la mínima cantidad puede ser perjudicial incluso hay personas que le afecta más les estimula más claro si tú una persona que ya de por sí que estamos hablando antes tiene ansiedad ellos los episodios de ansiedad precisamente si algo tiene es una alteración de la presión cardíaca ¿no? la presión arterial además se eleva es más si se cronifica se suele elevar incluso 10 puntos puedes pasar de 12 a tener 13 o de 13 a tener 14 ¿no? entonces si a mí esto me genera una arritmia las arritmias generalmente pueden ser inofensivas evidentemente están las arritmias malignas pero si hay una alteración de ese ritmo cardíaco una persona que tiene algún problema previo o que incluso que desconoce cualquier cantidad se insegura si yo me ciño a la fórmula que os he dado ¿no? de 5,7 pero mis 100 kilos son prácticamente de hueso y grasa tengo mucho más riesgo ¿no? si incluso podemos meter la variable de la edad la variable de la edad también al final no lo veo en un joven que una persona con un corazón ya viejo un motor cansado si yo aplico la fórmula a tomar una cantidad de cafeína de golpe sería la mitad o sea por ejemplo 3 gramos yo por ejemplo si digo 3 gramos una persona de 100 kilos no podría tomar más de 300 si 3 gramos más de 100 kilos por ejemplo no podría tomar más de 300 de una atacada sería peligroso eso es la teoría pero lo que tú has dicho hay gente que menos le puede dar un problema puede generar algún tipo de arritmia al final la arritmia es como digo es esa variación que es como anómala no es como si una taquicardia sabes que es si por ejemplo pasa de 100 pulsaciones por minuto y una bradicardia si por ejemplo está por debajo de 60 lo peligroso son los intervalos anómalos esos cambios anómalos que puede llegar a tener a nivel de presión arterial entonces bueno en este caso las cantidades seguras o inseguras es algo súper relativo y aquí sí que es subjetivo pero si yo me tengo que ciñir unas cantidades una persona sana con poca grasa corporal y todo sería esa la fórmula 5,7 por kilo de peso corporal y en el caso de tomarla de golpe unos 3 miligramos 5,7 miligramos miligramos específicalo así que alguien se piensa que son gramos 6 miligramos o 3 miligramos por kilo de peso corporal de una tacada ajá claro si tú metes mucha cantidad de cafeína de golpe se puede quedar en algo anecdótico pues es lo que te acabo de decir provocarte algún tipo de arritmia pero puede que no una arritmia puede ser letal es evidente que puede ser letal que la mayor parte de son las inofensivas pues también pero sí que es cierto que una persona que incluso sana o igual una persona que bueno que al final tenga la presión arterial muy alta de base un culturista puede tener una presión arterial muy alta de base y que le meta una arritmia y dejarlo ahí también me explico o sea las cantidades seguras o inseguras podemos ceñir a unas bases pero sobre todo están las sensaciones tú si una persona se va a tomar una bebida energética de este tipo porque las bebidas energéticas se pusieron de moda hacía más de 25 años además tienen un marketing brutal tienen un marketing solo mismamente los colores ese olorcito jarabe me ibas a hacer alguna pregunta de alguna bebida energética en sí desarrolla si te apetece no no si para no lo va a adelantarme no desarrolla creo que empezó con Red Bull pero hacía más de 25 años tú ten en cuenta que las bebidas energéticas son un combo pero fíjate que tú antes has señalado claro aquí podríamos ahondar si es marketing o publicidad engañosa porque serían energéticas en este caso sí son energéticas ¿por qué? porque hay calorías sí pero las que son cero a sube claro no hay ninguna cero es decir las que son cero aluden a energética por el estimulante pero es una mentiricilla en este caso no hay cero te dicen cero azúcar es como mucho mira por ejemplo un Red Bull el Red Bull creo que tiene unos 32 miligramos de cafeína perdón unos 32 miligramos sí por cada 100 mililitros de cafeína tú más o menos un Red Bull imagínate que son 80 80 gramos yo por ejemplo si yo me ciño las cantidades base que son entre 300 y 400 miligramos de cafeína al día podría tomar unos 4 o 5 cafés ¿no? y Red Bull podría tomar pues hasta 4 ¿no? repartir los cafés es muy abstracto al final depende de cómo lo cargues si es soluble si no el café yo sí que me parece muy difícil de controlar lo que metes es complicado sí es muy difícil depende de todo depende de la cantidad de agua todo hace que haya una variable pero bueno en este caso que está todo en una etiqueta ¿no? que tiene que haber lo que supuestamente tiene que haber tú imagínate que puede tomar unos 4 Red Bull al día el Monster te voy a decir una cosa o sea lo que es en cantidad es casi igual es el doble el problema es el combo que suelen tener estas cafeínas tienen como tienen suelen tener taurina suelen tener cafeína suelen tener L-carnitina suelen tener ginseng suelen tener guardaná fíjate que el guardaná es el doble cafeína que el propio grano del café tienen vitaminas B que bueno si no hay problema de protección hidrosolubles eso se pierde no hay ningún problema acumulativo pero en el combo es donde puede haber un problema la bebida teóricamente es segura o debe ser segura ahí estamos siempre en las cantidades el azúcar es inseguro para una persona diabética ¿no? o sea ahí estamos en tema de las cantidades pero sí que es cierto que ahora se ha normalizado mucho el tomar Monster de forma normal o sea pues eso los chavales toman Monster para todo últimamente he visto muchos vídeos que hablan de la moda del Monster intraentrenamiento y no sé qué o sea es que ahora sigues y el choc es que estamos hablando vuelvo yo mi yo súper catastrófico estamos hablando de que los chavales los chavales hay que pensar los niños están enganchados a las redes sociales con la dopamina y enganchados a los Monster o sea tú piensa el cóctel el combo sí eso perdón el combo de gente que por culpa de las redes sociales no tienen paciencia para nada y están sobre estimulados ponte a contarle algo ponte a contarle algo es que es un yonkis tío claro y si tú metes tanta energía y metes tanto estímulo en el cerebral pero tú no lo gastas mediante la actividad eso se queda dentro claro o sea toda la energía que se queda dentro te quema ¿vale? porque es una energía que tú no estás gastando es un estimulante que tú no estás de alguna forma eliminándolo a través de la actividad ni de si no hay actividad eso se queda ahí ¿no? de ahí tantas formas de ansiedad encima frente a un ordenador por ejemplo el monster tiene más o menos el doble de cantidad el riesgo el riesgo en este caso pues sobre por ejemplo si nos ceñimos ya en temas de la OMS ¿no? por ejemplo el azúcar que tiene el Red Bull son unos 11 gramos ¿vale? imagínate que eso equivale en la lata entera a unas 6 cucharaditas o 6 terrones de azúcar y el monster el doble son 12 si nosotros nos tenemos que ceñir que los azúcares del día los azúcares libres tiene que ser el 5% de la energía total del día solamente como un monster ya no puede tomar más azúcar ya entonces ¿para mí cuál es la clave? estas bebidas funcionan a la perfección es evidente porque funciona su cometido lo hace imperfecto pero ¿cuál es la clave? hay gente que ahora en la controversia está en que toma el monster y lo ves tomando pues están entrenando y pum pum en este caso bueno no está tan mal entre comillas porque como tiene azúcar de por medio por eso tampoco es necesario tomarlo sin azúcar porque en este momento sí que necesito azúcar si yo tomo una cafeína y me estimula para que yo entrene me va a producir evidentemente mediante la actividad una baja de glucosa lo que tengo que hacer es mantenerla si yo tomo un café yo tengo que tomar una biohidratas de carbono durante el entrenamiento a sorbitos para que precisamente no tenga una hipoglucemia posterior en este caso la propia cafeína va acompañada de azúcar y claro cuando me dices sin azúcar pues hombre yo voy a tomar lo tomaría con azúcar en este caso porque si lo voy a tomar para entrenar desde luego entonces el azúcar porque al final el exceso en este caso de edulcorantes afecta a la microbiota que entonces estamos practicando lo mismo la microbiota es todo pero si yo voy a tomar un monster y lo voy a tomar en entrenamiento la lógica que puedo ver ahí es que no me va a permitir que me baje el azúcar o que tenga cafeína porque va acompañado de azúcar precisamente tanto que está dando el azúcar fíjate que al final cuando buscan cabezas de turco o villanos todo al final todo tiene un contexto el azúcar siempre se le señala como el malo de la película y por norma general a lo mejor pues sí que hay que moderar mucho pero en ciertos contextos es interesante yo estuve muchas veces he puesto el ejemplo de decir que sí que sí que el azúcar es muy mal tal pero yo he visto a un chaval en un desfile desmayado de estar al sol de pie durante horas de que le bajó la tensión y le resucitó una coca cola pero resucitó en 20 segundos claro tú dime que esa coca cola en ese contexto no es bueno el chaval está deslucado blanco pálido como Dios por eso te digo hasta el peor de los villanos puede llegar a ser un héroe los adolescentes por ejemplo deberían tomar la mínima cantidad o sea la cantidad media un adolescente no debería tomar ningún tipo de vida de estas pero bueno si la toma debería ser la mitad o sea en el cómputo total debería ser 3 miligramos de cafeína por cada kilo de peso corporal o sea la cantidad se reduce muchísimo se reduce a la mitad para que sea una cantidad segura pero es que la mayor parte de la gente que toma Monster precisamente suele ser gente que está frente a un ordenador como tú bien has dicho que ahí sí que recae un problema con el tema del azúcar y luego el que practica actividades de fuerza sobre todo y en una actividad de fuerza sí que es cierto que ya que vas a tomarlo y ya que lo vas a tomar en el entrenamiento lo que haces es que lo tomas con azúcar precisamente para evitar hipoglucemias totalmente añadiendo al combo tío la luz azul también es estimulante ¿él? la luz azul es estimulante la luz azul sí por hacerlo más catastrófico el chaval con la adicción a la dopamina sobre estimulado por los estimulantes más las luces azules un combo que diga a ver luego mira esto lo he visto hace poco hay más insomnio que nunca y es que hay gente claro y lo decía un experto decía claro es que hay gente que tiene problemas para dormir y se pone a ver el móvil para hacer sueño y había como un cálculo de no sé cuántos minutos de exposición ralentizaba el conciliar el sueño no sé cuánto tiempo entonces era como estoy haciendo estoy haciendo sueño mis huevos totalmente tío es que yo creo que aquí influye absolutamente todo pero creo que es mucho más perjudicial evidentemente tomar el muestro de una persona que realmente no realiza ningún tipo de actividad deportiva totalmente para poder eliminar creo que hubo por tema de regulación en no sé si en algún país que prohibían a los menores el tener acceso a este tipo de bebidas ¿no te suena una noticia? no lo sé o no sé si fue en Bilbao no sé por qué pero me suena una noticia los de Bilbao como tienen su propia atmósfera ese puede decidir si tomas un Red Bull o un tinto en Bilbao el Vasco ¿el Vasco le hace efecto la cafeína al Vasco? no claro hemos inventado la cafeína nosotros tomo café para dormir vale vamos a pasar venga ansiedad Yerchu tu tema favorito tienes 18 minutos joder está mal bueno parece que es mucho y luego no es para ti la ansiedad a ver ansiedad en este caso por la comida me gustaría preguntarte puedo entender por qué vale a veces hago preguntas que más o menos sé la respuesta pero es para que desarrolle el invitado para que quedas como un tonto en blanco ¿por qué nos gusta tanto comer? porque para sobrevivir dopamina es placentero sobre todo las comidas copiosas y de sabor es dopamina siempre he dicho que cuando tú dejas una adición como el tabaco la dopamina la buscas en algo teóricamente un poquito más sano y es la comida por eso muchas veces se engorda no se engorda del aire sí pero en este caso es una mezcla comen más pero también es cierto que el tabaco debe ser como una especie de estimulante entre comillas les hacen gastar más a gente que fuma sí sí está demostrado sí pero bueno yo al final yo me imagino que estará más activo la bajada de dopamina lo que provoca es la sensación de falta de decisiones o sea falta de motivación eso es lo que provoca la dopamina entonces seguramente el propio tabaco les generará dopamina y eso les permitirá tomar la iniciativa de una forma mucho más fácil el exceso de dopamina genera esquizofrenia hostia el exceso de serotonina por ejemplo un colon irritable mucha más motilidad ¿qué te hace? que tengas diarrea sin embargo la falta de serotonina ¿qué hace? que seas estreñido un tóxico en el cuerpo se estimula la serotonina y lo que te provoca en el céfalo justamente debajo lo que te provoca es el vómito el exceso claro y ahora yo estoy pensando vamos aquí a desarrollar un poco claro usando la lógica nosotros tú lo piensas y dices claro como especie necesitamos comer para sobrevivir entonces obviamente por ejemplo el hambre es un impulsor de buscar comer pero si lo piensas claro el ser humano como hemos jugado también a ser dioses y hemos creado alimentos tan palatables ¿sabes? quiere decir esto es una ida de ollas originariamente la creación fisiológica puede ser que la motivación fuese la supervivencia y el hambre pero nosotros ya hemos llegado a un punto en el que ya se come sin hambre se come por puro placer porque hemos hecho los alimentos muy palatables o sea hemos creado un monstruo como sociedad a nosotros mismos ¿me explico? sí pero es que es así ¿cuál haces cuando esa expresión que se escucha tanto esto es un orgasmo? sí 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 porque hay sabores que realmente provocan precisamente un sobreestímulo sí 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 por tanto lo que genera es una cascada de dopamina brutal incluso tío porque yo por ejemplo me considero una persona con buena relación con la comida ¿vale? pero aún así sí que es cierto que joder cuando se acerca la hora de la cena estoy contento ¿sabes? y que no llego a ese punto que yo sé que hay gente que vive desayuno y ya pienso en la comida como y pienso en la cena como que en la comida que está ya está pensando en la siguiente comida yo no llego a ese punto pero siendo una persona con buena relación con la comida tengo muy presente en mi cabeza la comida la ansiedad provocada por la alimentación tenemos que entender lo que es la alimentación yo pues soy una persona mal nutrida pero sobrealimentada ¿no? sí entonces tenemos que entender que la propia alimentación evidentemente provoca ese tipo de ansiedad pero que es una ansiedad que si se prolonga en el tiempo es como que se generaliza ¿no? y luego eso aparece en todos los ámbitos de mi vida ese tipo de ansiedad esa sensación desagradable como te he dicho ¿no? de aceleración cardíaca esa sensación de sudoración de alguna forma se dispara ¿no? todas las señales de alarma lo que decías tú una sensación de miedo de lucha o de huida que he dicho antes que genera todo eso pero de una forma irracional o sea que no tengo necesidad pero el lunes tienes que hacer este recado y te sucede y te dan ataques de ansiedad que el lunes nada más tienes que ir a hacer un recado porque te da ansiedad ¿no? de alguna forma la ansiedad es muy difícil de entender pero la propia ansiedad que viene de la comida se puede generalizar y muchas veces los desordens alimentarios que he dicho suelen ser por dietas mal estructuradas por falta energética la falta energética o una dieta mal estructurada precisamente puede desembocar en ataques de ansiedad y cuando comienza la ansiedad empiezo a entrar en un bucle si yo llevo una dieta muy baja en calorías ¿vale? cuando el día que me ponga a comer me ponga a comer por todo lo que no he comido en 10 días si yo llevo una dieta sin hidratos de carbono como tengo la glucosa tan baja hay esa variable la glucosa en sangre ya glucagon no puede más ya no puede sacar de ningún sitio ¿qué pasa? que me da un ataque de ansiedad tengo que subir el azúcar de forma drástica entonces necesito comer algo ya no porque sea palatable algo energético y rápido y esos son los azúcares simples que es lo que más engancha pregunta la colación porque claro omitiendo gente con mala relación con la comida podríamos decir hay un perfil de personas que es con el dulce que tienen adicción al dulce ¿eso tiene algún tipo de explicación? la glucosa es el alimento del cerebro la glucosa es con lo que realmente funcionan todas nuestras células en todos los procesos para lo que te explicaba antes de la moneda energética de la ATP y tal es que lo que tiene una función importantísima importantísima lo que pasa es que es lo que provoca mayores variaciones a nivel orgánico al final es cierto que descompensamos porque al final el páncreas tiene que generar mucha insulina para poder llevar esa y la insulina tiene muchas funciones una es evidentemente que esa azúcar entre en la célula todo el azúcar sobrante lo almacena en glucógeno a nivel muscular y a nivel hepático y lo sobrante lo almacena en grasa es una función brutal pero si tú tienes diabetes ¿qué sucede? que no llega azúcar a la célula entonces tú imagínate todos los desordens que se provocan ahí ¿cómo va la cosa? va bien me estoy lluvando tú no te distraigas yo solo es para comprobar que está tan bien vale entonces el azúcar lo que hace es provoca esa variable como te he dicho y regula o desregula también hormonas como el cortisol cuando entra la ansiedad en juego y nuestros encima de los riñones tenemos digamos las glándulas adrenales entonces lo que generan son hormonas de estrés en este caso y cuando falta eso que hay que sacar el azúcar en sangre y todo se generan adrenalina y no reanadrenalina y también cortisol vale entonces ese tipo de hormonas evidentemente juegan a la contra en el tema de la glucosa vale o sea si yo necesito calmar esos estados de ansiedad esos estados de temor lo tengo que hacer mediante algo energético que me dé energía de forma muy rápida en este caso es el azúcar es que el azúcar no tiene ni transportador en la sangre tío entonces yo si tengo una hipoglucemia y tengo esa sensación de malestar y de sensaciones extrañas y desagradables la única forma de subir la glucosa rápidamente es metiendo azúcar de rápida absorción que es lo que me provoca precisamente ese pico de subida que luego el problema es que entro en subidas y bajadas que es la montaña rusa de la glucosa para que mi mente de alguna forma genere una buena química cerebral y la química cerebral es la que regula absolutamente todo mi sistema glandular todas las glándulas que son las que evidentemente liberan esas hormonas que son mensajeros yo tengo que controlar el azúcar si yo tengo un azúcar estable entre 70 y 90 que esto lo explica 50.000 veces yo voy a estar mucho más estable mentalmente porque yo voy a tener unos estados de ansiedad mucho más bajos y no voy a tener que de alguna forma tener que comer cosas que me generen ese pico de glucosa rápida o sea contra más horas dejes sin comer un estado de ansiedad peor necesito comer algo rápido no me va a pedir algo que tenga fibra no me va a pedir algo que tenga grasa que evidentemente no permite que la glucosa suba de forma inmediata me va a pedir algo rápido algo dulce por eso cuando le dices a tu colega la Coca-Cola se levantó el tirón ¿por qué? porque la cafeína evidentemente es un activador pero sobre todo por el azúcar que tiene la Coca-Cola que tiene muchísima entonces es que es la de todas las moléculas es la la primaria a nivel energético y la más rápida sí entonces tiene la capacidad de regular o desregular de forma inmediata vale otra pregunta que me parece muy interesante persona con buena relación con la comida y persona con mala relación con la comida ¿se sabe un poco los factores que pueden influir en que una persona tenga mala relación con la comida? la mayor parte de veces son problemas estéticos o sea la visión de uno mismo o sea hay gente que tiene rechazo a la comida precisamente porque la comida sabe que es lo que no le permite tener el físico que le sea y la comida es la herramienta que tiene que aprender a manejar pero como no la aprende a manejar de alguna forma tiene como una especie de aversión y la desecha como amor y odio ¿no? sí es cierto que a veces incluso teniendo conocimientos de alimentación aunque teniendo esos conocimientos no consiguen regular su cuerpo las personas que se olvidan de la comida son personas que no piensan tanto en el físico curiosamente que no piensan tanto en la estética comen comen disfrutando de la comida pero no tienen esa sensación evidentemente de aversión hacia la comida poner el foco en ver la comida como gasolina me parece siempre muy inteligente totalmente no verla como un enemigo sino como la gasolina que te va a ayudar a tus objetivos sean cuales sean eso es y saber que la comida es tan poderosa que puede que regule precisamente esa ansiedad que viene de la comida y que esa ansiedad generalizada también se termine regulando y que tu vida se empiece a estabilizar porque al final no tenemos que omitir nunca que nosotros evidentemente necesitamos energía lo que dices tú que es la gasolina y esa energía viene precisamente de la energía adquirida en este caso va a dar una idea que es la alimentación y luego tenemos que aprender a distribuir esa energía para que tenga esa función a nivel biológico positiva que sea que podamos captar todos los nutrientes de ahí tan importante las calorías vacías o realmente meter comida de calidad calorías vacías hace referencia a alimentos que aporten pocos micronutrientes por ejemplo imagino una Coca-Cola que las calorías te provienen del azúcar pero no hay vitaminas no hay fibra se consideraría calorías vacías algo que no vive en tu estructura todos sabemos que unas proteínas de calidad van a ayudar en tu estructura también a nivel hormonal todos sabemos que un hidrato de carbono jugando bien con ese hidrato de carbono es saber que un hidrato de carbono complejo, fibroso o un hidrato de carbono de asimilación rápida en qué momento los tengo que necesitar para que no me para que no estuven evidentemente es que esto es un globo para que no me provoquen ningún cambio a nivel de química cerebral y evidentemente a nivel orgánico esa liberación de insulina que hablamos tanto entonces tengo que entender que al igual que el cuerpo es mi amigo la comida no es mi enemigo es mi amigo tengo que empezar a llevarme bien con ella para nos tienen que ayudar tenemos que al igual que tú pides que te ayuden a arreglar o sea que te arreglen el coche cuando se te ha roto porque tú no tienes ni puñetería mecánica pues siempre hay que ponerse en manos de un profesional para que te pueda ayudar y de alguna forma te pueda guiar y sepa entenderte lo que pasa que hay veces que igual los los nutricionistas os veis un poco como decirlo entre la espada y la pared o a lo mejor un poco quiero decir si una persona ya son dismorfias ya es que estaríamos hablando en el campo de la psicología entonces si te viene que el problema de origen es una dismorfia igual tú te ves un poco limitado en ese sentido como nutricionista es decir joder es que yo al final trabajo para personas sanas no yo no creo que sea así sí que es cierto que por ejemplo cuando hay una persona con un problema previo y tú no sabes en qué punto está porque a veces realmente y sobre todo cuando se trabaja online o sea muchas veces tienes que tener un contacto muy continuo para saber en qué punto está pero sí que una cosa que no falla en ningún campo es la comprensión y si tú sabes emplear unas herramientas adecuadas y sabes comprende a la persona creo que de alguna forma se puede conectar contigo crear esa especie de conexión límbica para que con el tiempo se pueda hacer un buen trabajo ¿alguna vez tú has contemplado la opción de decir yo soy nutricionista pero aparte te recomiendo que vayas a terapia? es que es algo lógico ¿pero tú lo has hecho o es algo que a lo mejor da reparo? generalmente la mayor parte de las personas que yo he llevado ya han estado en terapia la mayor parte sí la mayor parte y si no y es algo sí que es cierto que yo tampoco me te puedo meter en camisa once varas son temas que hay que decir los contactos la otra persona no se tiene que sentir atacada tiene que tiene que verlo claro para que la persona realmente la pueda ayudar es evidente que tiene que tener un trabajo digamos más personal o sea que se trata lo que tú me has dicho con un profesional la psicología lo que sea para que en el trabajo con el nutricionista se pueda conseguir algo positivo lo que pasa que sí y para al final un poco como delimitar competencias si tú te puedes centrar en lo que es la nutrición más teórica pero hay veces que como te digo un problema alimentario termina desembocando en un problema psicológico y tú corrigiendo ese problema alimentario lo psicológico que es ese cambio que ha habido también en el biológico se termina corrigiendo fíjate tío se termina corrigiendo sí sí hay gente que precisamente bueno a ver no en todos los casos cuando una ansiedad se hace crónica porque tú ya no has entrado digamos no has podido corregir esa forma de comer y tú con el tiempo lo empiezas a corregir la persona empieza a decir joder pero si no he hecho un tipo de tratamiento psicológico solamente con la comida estoy corrigiendo ¿por qué? porque es que somos pura química no me haces la 50 mil veces somos química cerebral si yo estoy provocando un cambio hormonal en mi cuerpo por un tipo de alimentación es evidente que si corrijo lo hormonal voy a corregir también lo psicológico sí pero bueno hagamos un disclaimer estamos hablando de un problema psicológico derivado de un problema de alimentación ¿no? digo para hacer el disclaimer ¿no? porque es que ha sido una frase demasiado contundente ha dicho el problema psicológico se arregla con no 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 claro digo hace el disclaimer hace el disclaimer para que no entiendes partiendo de un problema que eso es que tiene que ser un problema derivado de un problema de alimentación es que claro es que esto es un mundo porque al final tú si el problema psicológico que tienes es porque tú físicamente no te ves bien eso desemboca en todos los cambios también en lo nutricional claro es una movida es que es una movida al final ¿qué tienes que hacer tú? primero tienes que ver realmente en el caso con el que estás jugando si tú haces ver a esa persona que tiene que corregir evidentemente lo nutricional y que luego ya vendrá lo físico pero es que es un trabajo de la leche es un trabajo de tiempo y bueno de tiempo y de despedida y el Chu se te ha quedado con el tintero ahí está se me ha quedado mil cosas hoy está hablando fíjate que un poquito así porque Aser y yo hemos estado enfermos y yo he estado muy jodido y he venido todavía y le decía Aser igual estoy un poco osida porque está malito te he visto bien te he visto bien yo estoy flojillo también porque estaba con el resfriado de caballo pero yo creo que ha quedado bien chicos espero que os haya gustado muchísimo yo me voy contento hemos tocado muchos temas hemos tocado off topic y hemos tengo ya hasta temas pensados para el siguiente podcast que ahora te lo diré en privado genial y nada voy a dejar las redes sociales de ahí el Chu en la descripción espero que hayas estado muy cómodo he estado bueno he estado como por posición y por todo si ya se me ha visto que estaba ha habido un momento que me estaba hasta durmiendo pues a mí me empieza a poner un poco el pico hostia puta el inclinado es un buen banco pero es un buen banco para clavicular sobre todo para dormirlo para las entrevistas es mejor el press bank a plan si 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 además me pilla ahí en confianza los huevitos al final me pilla en el lo bueno es que como tienes tú no dices que tienes yo no digo nada yo digo que me pega él puede reposar ahí le queda todo el hueco para dejar estar aquí aplastados chicos redes sociales te he dicho en la descripción espero que os haya gustado muchísimo y nos vemos en próximos vídeos chao buah 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 literal que me dorían los huevos te lo juro gracias